Convertí a Nami en almirante de la marina. Capítulo 81. Ese tipo todavía está vivo. Por la mañana sale el sol como siempre. En este momento, todavía quedan seis horas antes de que AC sea ejecutado. Una gran cantidad de marinas se han ido reuniendo gradualmente, la mayoría de ellos son coroneles de rama de todo el mundo, y los marines que son al menos alférez del cuartel general, están densamente poblados por decenas de miles de personas. Los alrededores de Ganguan estaban rodeados por un total de 50 buques de guerra. Incluyendo a los marines estacionados arriba, el cuartel general movilizó un total de 100.000 soldados para esta batalla. Durante un tiempo, la plaza encargada del suministro logístico estuvo tensa. Nami, ¿dónde está Lugén? Smoker caminó hacia Nami con un cigarrillo en la boca y preguntó en voz alta. En un momento crítico tan importante, ¿no querrá volver a pescar tranquilamente, verdad? Lugén, dijo que iba a encontrarse con un viejo amigo. Nami sonrió. Después de una noche de crecimiento, sus gestos y gestos en este momento son un poco más maduros. Nami-chan, ¿por qué siento que no te he visto en mucho tiempo y te ves hermosa otra vez? Dasiji empujó la montura de sus gafas y suspiró. ¿Dónde está? Nami se rascó la cabeza con timidez, pero recordó la escena de anoche en su mente. Resulta que hacer ese tipo de cosas es muy interesante. Pero, por cierto, Lugén es un buey. Todavía tiene mucha energía después de una noche dando vueltas. Además, ¿por qué es tan competente? ¡Ah, Dasiji! Ahora no es el momento de discutir estas cosas. Si te relajas un poco, morirás. Smoker de repente le gritó a Dasiji. Sí. Dasiji inmediatamente sostuvo el cuchillo cuando escuchó esto y ya sintió con la cabeza hacia Smoker con cara seria. Ya veo, señor Smoker. Smoker dio una bocanada de humo, miró al densamente poblado ejército de marines y murmuró para sí mismo. Después de todo, tenemos que lidiar con el monstruo más fuerte a este mundo, ¿cuándo te volviste tan tímida y cautelosa? Ina está muy decepcionada. En ese momento, sonó una voz y los tres escucharon la reputación, sólo para ver a Ina acercándose con Finbody y Zango. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ina? Nami sonrió dulcemente y saludó a Ina. Desde que los dos tomaron una copa juntos la última vez, gradualmente se han convertido en un par de buenas amigas. Mucho tiempo sin verlo. Ina asintió y dijo con una sonrisa. Después de que termine esta batalla, vayamos a Sabaody a tomar una copa. Conozco una taberna que es muy buena. Hablando de esto, Ina de repente miró a su alrededor y dijo con algunas dudas. Por cierto, ¿dónde está tu jefe vago? Oh, no, ahora eres vicealmirante. Ella sonrió y continuó. No esperaba que te ascendieran tan rápido, nos ha superado a Smoker y a mí. Ji, ji, la suerte es mejor. Nami sonrió un poco avergonzada. Después de todo, una gran parte de sus hazañas militares es Luen quien detectó la filtración. Pero ahora no hay distinción entre tú y yo. Mientras algunas personas hablaban, un ascensor conectado a la prisión submarina subió lentamente, y Hace, con esposas de piedra marina, fue sacado por varios marines que estaban a cargo de escoltarlo. Y en el pasillo, un hombre fumaba un cigarrillo con la espalda apoyada en la pared. ¿Adviniste aquí especialmente para despedirme? Hace levantó la cabeza y le sonrió al hombre. Digámoslo. Luen se acercó lentamente, le mostró el documento firmado por el señor Quizarro al líder marine y le dijo, déjame charlar con él un rato. El marine miró el rango militar de Luen y había un rastro de vacilación en sus ojos, pero después de ver el sello en el documento, asintió y se giró hacia un lado para hacer espacio. ¿Te gustaría uno? Luen le entregó un cigarro a Hace. Ha pasado mucho tiempo desde que fumé. Hace sonrió, levantó su mano izquierda con esposas de piedra marina, tomó el cigarrillo e inconscientemente quiso usar su habilidad para encenderlo, pero de repente se dio cuenta de que había sido sellado con la habilidad de la fruta en ese momento. Al segundo siguiente, le entregaron un encendedor y encendieron el fuego. Por cierto, si te secuestro ahora, ¿el cuartel general naval se volverá más animado? Preguntó Luen con una sonrisa repentina. Al escuchar esta frase, marine, que también era un poco adicta a los cigarrillos, tembló y casi deja caer el encendedor. Luego miró a Luen con recelo. Si tienes esta idea, probablemente ya hayas empezado a hacerla. Hace dio una calada al cigarrillo y dijo con una sonrisa, Es solo que tú y el anciano sois iguales, con el llamado segundo ministro de justicia en la espalda. Él pesa mucho más que yo. Luen exhaló lentamente una bocanada de humo y dijo con voz profunda, Por eso me pidió específicamente que te viera antes. Pide flores y al escuchar esto, el cuerpo de Hace se sacudió de repente, lentamente bajó la cabeza y fumó en silencio. Además, según las noticias que acabo de escuchar, ese tipo, Luffy, ya hizo un escándalo en Impel Down. Lo sabía, definitivamente lo haría cuando se enterara de la noticia. Después de un momento de silencio, Hace sonrió irónicamente y dijo, Siempre ha tenido esa personalidad desde que era un niño. ¿No eres el mismo? Luen frunció los labios y dijo, El tercer líder del buen grupo pirata está equivocado e insiste en perseguir y matar a Barba Negra. Ja 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 ja, es verdad. Hace se rió y dijo, Nuestras personalidades no han cambiado hasta ahora y todavía parece que no puedes motivarte por nada. Tonterías, anoche estaba muy motivado. Luen pensó para sí mismo. Me gustaría preguntarte algo. En ese momento, Hace dijo de repente con una expresión seria, Debemos detener a Luffy cuando llegue el momento y no dejar que haga estupideces. Hizo una pausa y continuó diciendo con voz profunda, Según su fuerza actual, no tiene espacio para luchar contra un hombre fuerte de su nivel, y mucho menos contra el almirante Wang y el abuelo. Yo soy un soldado y él es un ladrón. Si ese niño quiere hacer algo, estoy seguro de que no mostraré piedad. Luen se rió entre dientes y dijo, Es solo que no estoy seguro de a dónde lo enviarán volando. De todos modos, solo necesito volar fuera de este lugar. Hace miró a Luen y dijo con una sonrisa, Es una lástima que ustedes dos puedan despedirse antes de morir, Es una lástima. Ese tipo todavía está vivo. Luen interrumpió de repente. Las pupilas de Hace se encogieron de repente y miró a Luen con incredulidad. No puedo decirles exactamente dónde, pero pueden estar seguros de que no solo está vivo, sino que también se encuentra bien. No solo es muy bueno, sino que incluso se ha encontrado el objeto. En realidad. Hace instantáneamente mostró una expresión de sorpresa en su rostro y su corazón se emocionó aún más incontrolablemente. Está bien, no puedo charlar contigo por mucho tiempo o la otra parte dirá que no estoy haciéndome trabajo correctamente. Luen apagó la colilla, se dio la vuelta y se preparó para irse. Tu padre, esta vez hubo una gran conmoción, de hecho es un padre bueno y competente. Adoye. Luen. Desde una gran distancia, Nami vio a Luen caminando lentamente hacia este lado, por lo que inmediatamente lo saludó felizmente. Bueno, todos están aquí. Luen miró a Smoker y a los demás que estaban junto a Nami, pretendiendo deliberadamente ser el señor Kizaru, y dijo con una sonrisa. Son todos élites del cuartel general naval, qué miedo. Ustedes todavía están de humor para bromear. Frente a la mirada perezosa de Luen, Smoker sacudió la cabeza con impotencia. Todavía parece desmotivado, Ina está muy decepcionada. Ina también hizo eco. No puedes decir eso. Luen se frotó la nariz y dijo con una sonrisa. El principal poder de combate de hoy son esos tipos grandes. Los soldados pequeños como yo solo somos responsables de inscribirnos. Sr. Luen, cuánto tiempo sin vernos. Dasigi saludó alegremente a Kikiki y dijo. Recientemente, he estado practicando el manejo de la espada con diligencia. Hoy definitivamente repeleré a los villanos que vienen a atacar. Tú también tienes que trabajar duro. En ese momento, Smoker de repente se acercó a Luen y le susurró. ¿Extrañaste a ese hace hace un momento? Luen asintió y dijo. Tómelo como un paseo para él. Recuerda, apégate a la justicia en tu corazón, de lo contrario, Smoker hizo una pausa y dijo con cara seria. De lo contrario, te detendré personalmente, incluso si eso significa arriesgar mi vida. No te preocupes. Luen bostezó y dijo. Yo mismo conozco la seriedad. Mientras las pocas personas hablaban, todos los marines de repente volvieron sus miradas hacia un lugar. Vi algunas figuras altas llenas de peligro saliendo de la multitud. El líder era Doflamingo, quien caminaba con las manos en los bolsillos y lucía muy emocionado. Detrás de él estaba Artorimeu Kuma sosteniendo un libro. Los tres restantes son Jeco Moria y el esparachín número uno del mundo, Aukheye Joralmi Auk. En cuanto a la belleza sexy y deslumbrante al final, caminó y miró entre la multitud, como si estuviera buscando algo. Cuando vio el lado de Luen, inmediatamente puso su mano sobre su pecho con timidez, su rostro blanco y tierno como la nieve se sonrojó. Se trata de la mujer más bella del mundo, la emperatriz Boa Hancock. Oye, Luen, ¿por qué esa mujer mira de esta manera y hay algo mal en sus ojos? La intuición femenina de Nami instantáneamente sintió la extrañeza, miró a Luen y dijo. Eso, tal vez se enamoró de Smoker. Luen se rascó la cabeza, fingiendo estar bromeando. HMPH. Smoker resopló con frialdad, pero su rostro de repente se puso rojo. Te sonrojas una tetera de burbujas. En realidad... Nami preguntó con incredulidad. La emperatriz del otro lado también vio a Nami junto a Luen y se sintió celosa. ¿A quién conoce la mujer al lado del señor Luen? Incluso si soy una concubina, parece que estoy con el señor Luen. Oye, 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 es muy animado. Do Flamingo se rió de manera extraña y miró a los nerviosos marines que estaban cerca. Me sorprendió un poco ver tantos marines. Asustado, asustado, no sé si podré recolectar algunas sombras interesantes en un tiempo. La risa de Heko Moria fue tan fea como siempre. ¿Qué, Shichibukai? Smoker miró a las pocas personas no muy lejos y dijo con desdén. Este grupo de piratas malvados realmente quiere participar en la batalla. No puedes decir eso, Smoker, Shichibukai es convocado por el gobierno mundial y compartirá parte de la presión por nosotros. Ina encendió un cigarrillo y dijo. No espero que hagan mucho, sería bueno que no causen problemas. Smoker observó a esas personas caminar hacia el frente del puerto en forma de media luna y dijo con voz profunda. ¿Faltan dos? Hasta ahora, solo han aparecido cinco Shichibukai. Se hacía Himbe y se negó a luchar contra Barba Blanca y fue encarcelado en Impel Down. En cuanto al otro apodado Barba Negra, probablemente se esté preparando para causar problemas. Luen sonrió mientras fumaba un cigarrillo. Según la tendencia normal de la trama, se estima que Barba Negra y los corruptos miembros de su tripulación fueron asesinados por Macallanes en un instante, y están tirados en el suelo esperando que Shilio de la lluvia venga a rescatarlos. Auge. El suelo tembló de repente. Cuando todos miraron hacia arriba, vieron algunos titanes acercándose, parados detrás de Shichibukai y formando una fila. Es el titán vicealmirante. Dasiji levantó la cabeza sorprendido y dijo. Es muy alto. Los titanes que decían estas cosas son albaz han existido como la fuerza de combate de élite de la infantería de marina desde que el primer titán se unió a la infantería de marina hace 60 o 70 años. Aunque el número es pequeño, su efectividad en combate es increíble. Dijo Smoker Science, cuando se trata de pelear, los titanes tienen una ventaja única. Después de todo, el tamaño del cuerpo y la fuerza se equiparan la mayor parte del tiempo, al igual que el hombre mágico Oz en aquel entonces. Aunque su cerebro no es bueno, aún puede lograr el reino de la suerte simplemente exagerando el tamaño máximo de su cuerpo. Logro. Otro ejemplo es el grupo pirata soldado gigante que cruzaba el mar en aquel entonces. Y con la llegada de los vicealmirantes de la tribu de los titanes, también llegaron uno tras otro vicealmirantes de todos los ámbitos de la vida. Finalmente, en la posición debajo de la plataforma de ejecución, un hombre con uniforme de justicia se sentó en esa silla. En el medio, está Kainu Sakazuki. A su derecha, está Kizarupo Lusalino. A la izquierda está Okijikuzan. Ha llegado el mayor poder de combate del gobierno mundial, el almirante de marina. Son las tres almirante. Con ellos. Seguramente ganaremos. Así es. La justicia debe prevalecer. La aparición de los tres almirantes es sin duda un consuelo para muchos marines. Todos los soldados levantaron sus cuchillos y pistolas uno tras otro y soltaron fuertes victores. Parece que todos están muy motivados, Ina está muy contenta. Al mirar la espectacular escena frente a ella, Ina sonrió. Esta vez, parece que todo el poder de combate del cuartel general ha sido movilizado. Si es 0,1, será un fracaso y el prestigio de la marina caerá al nivel más bajo de la historia. Dijo Smoker con una expresión digna. No digas palabras tan frustrantes. Ina dijo con cierta insatisfacción. Creo en el mariscal Sengoku. Esta vez puede usar el error del videotelefono para transmitir la batalla en vivo. Debe haber hecho los preparativos perfectos. Pero no puedes subestimar a ese hombre. Dijo Smoker con voz profunda, luego volvió su mirada hacia Tashiji y dijo. Intenta quedarte a mi lado por un tiempo, no seas impulsivo. El ambiente se volvió cada vez más digno. Finalmente, tres horas antes de la ejecución, dos guardias a cargo de la ejecución empujaron a un hombre sin camisa con un collar de cuentas rojas alrededor del cuello hacia la plataforma de ejecución y le ordenaron que bajara por la pista. Es el objetivo de esta ejecución, el capitán del segundo escuadrón de los piratas de Barba Blanca, Potercas de Ace. Marineford, donde se encuentra el cuartel General Naval, es un pequeño pueblo con familiares de los marines como residentes principales, y hay una gran cantidad de personas que llegan tarde a buscar refugio aquí en este momento. Se refugiaron en el archipiélago Sabaody, observando la ejecución pública a través de videovigilancia. También acuden periodistas y fotógrafos de todo el mundo. —¿Vendrá ese monstruo? Es Barba Blanca, pero después de todo es muy viejo. —No te preocupes, ya es un pirata obsoleto. Mira cuando el cuartel General de la Marina perdió una batalla. No lo compares con un anciano común y corriente. Hace apenas un año, mis compañeros y yo estábamos muertos de miedo al verlo sentado allí. —Oye. —Mira, hace ha sido escoltado afuera. En ese momento, un periodista gritó de repente. También están el héroe Marino Garb y el mariscal Sengoku. Durante un rato, las personas que seguían discutiendo sin cesar contuvieron la respiración y miraron la pantalla grande. En la plataforma de ejecución, Sengoku miró a un Garb silencioso al lado de 29 y dijo con voz profunda. —Eso es todo, lo anunciaré todo. Lo que quieras, yo bajaré primero. Garb giró la cabeza, se dio la vuelta y caminó por la plataforma de ejecución, de pie con un grupo de marines. Al ver esto, Sengoku suspiró y luego ordenó a los soldados que estaban a un lado. —Traigan el micrófono. —Sí. El soldado se quedó paralizado por un momento, pero inmediatamente le entregó el micrófono. —Tengo algo que anunciarles sobre el significado de la ejecución de hoy de Potercas de hace, Sengoku en el escenario ya ha comenzado a predicar al mundo. —No es tu culpa. El vicealmirante Crane miró suavemente a Garb a su lado. —P-F-F-T, U-A-A, las mujeres todavía son amables en este momento, Shia-O-E. Garb se rió a carcajadas, pero su par de puños que habían derrotado a innumerables piratas estaban fuertemente apretados y temblaban incontrolablemente. El bebé en el útero es inocente. —Garp. —Mi hijo te ha sido confiado. —Viejo. —Quiero hacerme a la mar y convertirme en pirata. —Bastardo. —Intenta decirlo de nuevo. Escenas del pasado también se precipitaron al corazón del anciano en este momento. —Di el nombre de tu padre, Aze. Sengoku le gritó a Aze, que estaba arrodillado en la plataforma de ejecución. —¿Eh? ¿No es el padre de Aze Barbablanca? Nami en la audiencia miró a Luen y se preguntó. Pero este último no respondió, sino que fumó en silencio y al mismo tiempo miró a Garb por el rabillo del ojo. —Mi padre es Barbablanca. Aze bajó la cabeza y dijo palabra por palabra. —Así es, solo será Barbablanca, no de nadie más. —No. —Sengoku gritó en voz alta. —En ese momento, buscamos por toda la isla, solo porque escuchamos que podría haber un hombre de carne y hueso allí, pero según la poca información que obtuvimos del CP9, y ese en la medida de lo posible, investigamos a todos los recién nacidos y a sus madres, pero aún no encontramos nada. —Sengoku dijo lentamente. —No es de extrañar, porque naciste a cambio de la vida de una mujer. Ella hizo todo lo posible para engañar a nuestros ojos y, al mismo tiempo, también engañó al mundo entero. Miró a Aze y continuó diciendo con voz profunda. —El fuerte deseo de proteger al niño en realidad la hizo pasar 20 meses para concebir al niño en su útero, y luego, cuando te dio a luz, su fuerza física se agotó. Murió en el acto, un año y tres meses después de la época de tu padre, nació el niño que heredó la sangre más malvada del mundo. —Tu padre es Juan Piese, Gold Roger. Tan pronto como salieron estas palabras, hubo un silencio repentino. Un marini abrió mucho la boca sorprendido y murmuró, —¡Así de Fist! ¿Es la sangre de Juan Piese? Los reporteros frente al monitor inmediatamente se pusieron a hervir después de una breve conmoción. —El diablo Gold Roger en realidad tiene un hijo. Esto es noticia de primera plana. Date prisa y contacta a la oficina del periódico, sal de la cuenta inmediatamente. Smoker dio una profunda calada a su cigarrillo, miró a Luen a su lado y dijo, —¿Ya sabías sobre esto? Luen permaneció en silencio, como un consentimiento tácito. —¿No es hace el hermano mayor llamado Luffy? Ancote también miró a Luen, con un poco de preocupación brillando en sus hermosos ojos. Sengoku miró hacia abajo y continuó, —Hace dos años, cuando te hiciste a la mar con el apellido de Potter casi creaste los piratas de picas y te hiciste famoso en el mar, finalmente nos dimos cuenta de que el linaje no había sido cortado. Más tarde, te uniste al mando de Barba Blanca, y Barba Blanca, quien también descubrió esto, te protegió para convertirte en el próximo One Piece. —No. —Hace respondió en voz alta. —Lo subí para que mi padre se convirtiera en el rey de One Piece. —Sólo él está calificado para convertirse en el rey de One Piece. —Eres el único que piensa eso. Sengoku dijo. —Es sólo que no hicimos ningún movimiento porque no queríamos destruir el equilibrio del mar que tanto costó ganar. —Dicho esto, Sengoku miró a garpe entre la audiencia. —Ya le había dado una oportunidad en ese momento, lo ascendía Shichibukai. —Así que no me culpes por esto, viejo camarada. —Tienes la sangre del diablo fluyendo por tu cuerpo. —Si continúas dejándola ir, definitivamente traerás nuevos desastres a este mar. —De repente abrió los ojos y dijo en voz alta. —Entonces. —Esta vez se la has ejecutado públicamente. —Es decir. —Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, un marine corrió en voz alta a Sengoku e informa a Sengoku. —Sengoku no tiene comandante, y la puerta de la justicia se abrió sin que nadie diera órdenes. —Tampoco se puede contactar con la sala de energía. —¿Qué 847? —Sengoku exclamó. —¿Cómo podría abrirse? —Pero no parecía que fuera momento de sorprenderse ahora, porque todos los marines miraban juntos hacia el mar. Vi una gran cantidad de barcos navegando hacia el puerto en medio de las nupes y la niebla. En las velas de estos barcos se colgaba uniformemente una bandera de una calavera con una barba blanca. Vienen los piratas de barba blanca, 43 piratas afiliados. En ese momento, una explosión de ampollas apareció repentinamente en la superficie del agua frente al puerto, seguida por la sombra de una enorme figura que emergía lentamente. ¡Guau! Un barco revestido que parece una ballena saltó repentinamente del fondo del mar. —Aparece el barco principal de los piratas de barba blanca, el Moby Dick. —Gulalalalajot, no nos hemos visto en décadas, Sengoku. Sonó una risa audaz y una figura enorme caminó lentamente hacia la proa, seguida de una enorme sensación de opresión. Incluso el aire tiembla. —Barba blanca. Sengoku se queda mirando por un momento. —Padre. Hace también levantó la cabeza de repente, luchando rápidamente, pero fue bloqueado por dos guardias con bayonetas. —Mi amado hijo, ¿estás bien? Barba blanca miró la plataforma de ejecución y sonrió. —Ten paciencia un rato y te rescataré ahora mismo. —Allá vamos. —Hace. —Has estado esperando durante mucho tiempo, te rescataremos de este grupo de marines. —Espéranos. —Hace. —Al escuchar los gritos de sus compañeros, las pupilas de hace se dilataron poco a poco y murmuró, incluso tú, gula la la la, pequeños, quédense quietos. Barba blanca se rió, apuñaló la najinata mongunquil en la cubierta de proa con el revés, apretó los puños y los cruzó desde el abdomen. —¿Lo quieres? Luen miró al hombre legendario y entrecerró los ojos. —¿Qué es lo que va a hacer? —se preguntó Nami. —Danos un gran regalo de reunión. Luen sonrió. —En un instante, todo el aire pareció temblar, e incluso había grietas visibles a simple vista alrededor de los puños de barba blanca. —Crujido, crujido. —Otoño. —¿Qué? —La atmósfera está rota. Un marine miró fijamente la extraña escena frente a él y dijo temblorosamente. —¿Qué pasó con esa explosión? —No, el agua está tan alta. —Es Aizen. —Sengoku miró fijamente a barba blanca, apretó los dientes y dijo. —El poder que trae para Messia Shock Fruit es suficiente para destruir el mundo. Efectivamente, desde ambos lados de Marineford, un enorme tsunami barrió, formando una altura suficiente como para ahogar a todo Marineford. —Papá, todos, en ese momento, la voz de hace de repente llegó a través del micrófono telefónico en la mano de Sengoku. Bajó la cabeza y dijo con voz profunda. —¿Por qué no me dejas valerme por mí mismo? —Fueron mis propias acciones las que me trajeron a este punto, no, interrumpió barba blanca con una mirada firme, te dije que te fueras, hijo. —No mientas. —Obviamente me detuviste. —Le dije que se fuera, ¿no es así, Marco? Barba blanca miró de reojo al capitán del primer equipo, Phoenix Marco. —Oh, yo también lo escuché, has sufrido mucho, hace. Marco cruzó las manos sobre el pecho y dijo. —En este mar, todo el mundo sabe lo que pasará si luchamos contra nuestros socios. —El destino de. —Nadie que te lastime vivirá hace. —Estamos aquí para rescatarte. —El resto de los piratas de barba blanca también se hizo eco. Barba blanca sonrió cuando escuchó eso. En ese momento, el tsunami todavía se acercaba locamente y estaba a punto de azotar todo el puerto. —Frente a esta escena de desastre natural, algunos marines casi caen al suelo del susto. —¡Sixixixixi! —¿Qué clase de poder es este? —Realmente es un monstruo legendario. Doflamingo se rió salvajemente. —Sin embargo, en el segundo siguiente, una figura desapareció repentinamente del asiento y apareció en el centro de los dos tsunamis. —Alala, hiciste tanto ruido cuando subiste. —Es realmente problemático. —Aokiji, el médico de dos manos, de repente arrojó dos corrientes de aire frío desde el centro de su palma, extendiéndose hacia el tsunami a una velocidad extremadamente rápida. Era de hielo. En el momento en que el aire frío tocó el tsunami, el agua de mar embravecida se congeló instantáneamente, formando gradualmente dos enormes esculturas de hielo del tsunami. —Gulalala, Kusan, pequeño mocoso. Barba Blanca miró a Aokiji en el cielo y se rió. —Dos lanzas espinosas. Kusan miró a Barba Blanca e inmediatamente aparecieron varias lanzas de hielo afiladas a su alrededor, disparándose hacia el punto caliente de Barba Blanca. —Auge. Barba Blanca golpeó en la dirección por donde venía la lanza de hielo, solo escuchó un clic y la lanza de hielo se hizo añicos rápidamente. La poderosa vibración también destrozó el cuerpo de Aokiji, convirtiéndose en una bola de hielo triturado y cayendo al mar. Es solo que cuando el trozo de hielo triturado estaba a punto de caer al mar, la superficie del mar se congeló repentinamente y se extendió rápidamente desde este centro, formando un trozo de hielo en el mar en un instante, e incluso un grupo de piratas. Barcos atrapados en hielo sólido. El barco está congelado por el almirante Aokiji. Fuego ahora. Destruye el Moby Dick. Los vicealmirantes dieron órdenes inmediatamente al ver esto. Así es. Aunque es monstruo o es aterrador, todavía tenemos tres almirantes que representan el mayor poder de combate. Los otros oficiales también aprovecharon la oportunidad para levantar su moral. Oye, oye, oye. Acabo de crear una oportunidad para que iniciemos sesión. Ahora tenemos un punto de apoyo. Que vean nuestra fuerza. Inumerables piratas miraron el hielo sólido y gritaron con entusiasmo. De repente, los dos ejércitos comenzaron una confrontación frontal. La guerra ha comenzado. Cuidado, al otro lado da miedo. Luguen dijo a la gente que lo rodeaba con un cigarrillo en la boca. Cuida de ti mismo primero. Smoker miró solemnemente a los capitanes de los piratas de Barba Blanca que corrían hacia adelante, como si mirara a su próximo oponente. Un grupo de vicealmirantes estaba al frente de la línea de batalla, armados con armas, observando con orgullo a los piratas en ascenso. Abuela Crane, por favor aléjate. El vicealmirante Wosaoshan le dijo al oficial de Estado Mayor Crane con una sonrisa en el hombro mientras llevaba una espada larga. Dejen de hacer esto, mocosos. Abuelita dijo en voz baja. Incluso si nos retiramos al fin del mar, no hay un lugar seguro. Mantén el buque de guerra cerca del hielo. No dejes que entren en la bahía. Corre. Rompe sus defensas. Haz de rescate. Los gritos vinieron uno tras otro, mirando la escena frente a él, Luen suspiró, movió sus manos y pies dos veces y le dijo a Nami. Nosotros también deberíamos hacerlo, recuerda, la vida es lo más importante, lejos de esos los chicos que parecen muy pervertidos se mantienen alejados. No te preocupes. Nami se rió y un par de pequeñas alas crecieron lentamente de sus orejas y pies. No perderé contra ti. El fumador sonrió. Es lo mismo para Ina. Ina encendió un cigarrillo y les gritó a Zango y Finbody que estaban abrazados y temblando. Vamos, no me avergüences. Sí. Los dos gritaron con los ojos cerrados y la nariz fluyendo. De repente, varias personas sintieron un poderoso impulso detrás de ellos. Luen miró hacia atrás y vio a Miauk sacando lentamente el cuchillo negro y a de detrás de su espalda. Chic xixi, ¿vas a hacer algún movimiento? Preguntó Doflamingo con una extraña sonrisa. Quiero probarlo, Miauk miró hacia adelante con un par de ojos de águila y dijo a la ligera. La distancia entre nosotros y qué hombre, leo Bambao. Dilo, baja el cuchillo. El enorme corte fue acompañado por el movimiento del cuchillo negro, rugiendo hacia Barba Blanca. Pero en este momento, una figura alta apareció repentinamente frente a Barba Blanca, un estallido de luz cristalina brilló por todo su cuerpo, tenía los brazos cruzados y resistió con fuerza el corte. El capitán del tercer equipo, cae el diamante. Hoth levantó la cabeza y sonrió provocativamente a Ukeye. El capitán también tomó medidas. Da miedo. Sobre el cielo, una luz amarilla brilló. Vi a Kizaru levantar las manos con una sonrisa y disparar innumerables láseres a Barba Blanca como una diosa esparciendo flores. Kion Gouyu de dos metros y medio. En este momento, un hombre envuelto en llamas azules voló por el aire, sus brazos se convirtieron en alas y detuvo todos los innumerables láseres. No puedo dejar que captures a nuestro rey de una vez. El capitán del primer equipo, Marco, sonrió. Es el Fénix, Marco el Fénix. La fruta legendaria de la bestia fantasma que es más rara que Logia. El señor Kizaru lo atacó de frente y estaba completamente bien. Los marines miraron a Marco, cuya herida se curó con la inflamación verde, y dijeron sorprendidos. Bueno, Fénix, da miedo, piratas de Barba Blanca. Kizaru también tenía una expresión de sorpresa en su rostro. El cuerpo de Marco se convirtió en una bola de llamas, y al mismo tiempo, todo su cuerpo se convirtió en un extraño pájaro azul muy elegante, corriendo hacia Kizaru, y cuando corrió frente a este último, se convirtió en una forma humana nuevamente, pateando. Echa a Kizaru. Duele. Kizaru levantó los brazos para bloquear y entrecerró los ojos. Deja de mentir. Marco dijo en voz baja y luego pateó a Kizaru con fuerza. Auge. El anciano fue penetrado hasta el suelo por este pie. Mira, estos monstruos pervertidos, no tengas sexo con ellos por un tiempo. Al ver que el señor Kizaru ya había comenzado la actuación, Luen noqueó a un soldado pirata que lo estaba atacando con una espada y advirtió a Nami. ¿Esa persona también es una fruta de bestia fantasma? Nami miró a Marco, quien pateó a Kizaru, ansioso por intentarlo. Esta es la primera vez que ve a un usuario de habilidades que es la misma especie de bestia fantasma que ella 083. Inmediatamente hay un plan para luchar contra el oponente. Es solo que Luen vio lo que estaba pensando la niña e inmediatamente le dio una mirada para que se calmara. Varios actores principales están listos para mostrar sus habilidades de actuación, ¿por qué deberíamos unirnos a la diversión? En este momento, el campo de batalla ha entrado en un estado de lucha caótica, y Luen también lo sigue, pescando en aguas turbulentas, sintiéndose muy incómodo. Ropas Titán, presten atención en el aire. El cuerpo de Kizaru se reunió de nuevo, giró la cabeza y les gritó a los vicealmirantes Titán detrás de él. El golpe de ahora ni siquiera pareció mancharle la ropa. Parecía un viejo marinero. Sí. Una voz fuerte sonó. Los vicealmirantes de la familia de titanes agitaron sus armas en respuesta. Mira allá. En ese momento, alguien entre la multitud gritó. Ese sería Montjotzi. Una enorme sombra se cierne sobre un grupo de marines. No muy lejos, Kyaozi estaba abrazando un enorme cubo de hielo con ambos brazos, tenía las venas hinchadas y lo arrojó hacia la plataforma de ejecución con un grito bajo. Si tienes la habilidad, bloquéala. Gritó Hoss. ¿Qué brazo tan fuerte? Luen se mezclaba en el campo de batalla, fumando un cigarrillo tranquilamente y mirando al cielo. Oye. ¿Dónde estás mirando? Un pirata con un cañón al hombro le gritó sonriendo a Luen. Pero en el segundo siguiente, Luen puso los ojos en blanco y se desmayó. Ellesward, una versión comprimida de un solo cuerpo del Conqueror Saki, una recompensa que Luen obtuvo recientemente a través del check-in. Sin mencionar que funciona bien para remar furtivamente. De verdad, si todos salen, ¿quién protegerá este lugar? Akainu miró el iceberg que volaba hacia este lado y lentamente se levantó, un estallido de luz roja y aire caliente brilló en su mano derecha enguantada, que inmediatamente se derritió en un gran charco de magma. Trago, trago. El magma se hizo cada vez más grande y gradualmente adquirió el tamaño de un pequeño charco de magma. Gran erupción. Auge. Acompañado por el grito de Akainu, un enorme puño de magma salió disparado, derritiendo directamente el iceberg por completo, y luego se dirigió directamente hacia el cielo, convirtiéndose en una lluvia de meteoritos a gran escala en el aire, esparcida por el campo de batalla. ¡Bum, bum, bum! Los sucesivos meteoros de magma fueron como bombas, todos cayeron entre los piratas. Cualquiera que no tuviera cuidado sería quemado por la lava caliente, y varios de ellos golpearon directamente a varios barcos en el puerto, matándolos uno tras otro. Explotar. Reír. Un magma parecido a un meteorito se dirigió directamente hacia Barbablanca, pero el oponente levantó directamente la najinata, atravesó el magma y luego exhaló un suspiro, extinguiendo la llama. Solo sirves para encender pasteles de cumpleaños, Magmaboy. Barbablanca sonrió y desafió a Akainu. ¿No te gusta un funeral lujoso, Barbablanca? Akainu respondió sin mostrar debilidad. Los dos grandes aquí están hablando entre ellos. Por parte de Lugien, comenzó a entrar en pánico. CJDF, aunque el AOE a gran escala de Akainu es sorprendentemente destructivo, no soporta a todos. El rango es demasiado amplio. Incluso si el control del oponente sobre la fruta es sorprendente, todavía es difícil evitar a algunos marines que se mueven al azar debido al nerviosismo. Desesperados, Lugien y Nami no tuvieron más remedio que separarse. Al ver que el chico tuvo mala suerte, corrieron a ayudar. En ese momento, un par de ojos se fijaron en Lugien, que acababa de romper el magma con una espada. ¿Cortar lava con una espada de madera? Parece un espadachín bastante bueno. Vi al hombre sosteniendo dos espadas, vestido con una camisa azul oscuro con el pecho abierto, mostrando el vello del pecho y con un sombrero de copa negro en la cabeza. Vista, ahora no es el momento de preocuparte por esas personas, haz lo mejor que puedas para ayudar al pequeño Ochi. Un hombre a su lado, con dos pistolas, vestido con ropa de mujer pero que decía que era un chico rudo, gritó hacia este lado. Tan pronto como bajó la voz, el suelo tembló por un momento. Una figura enorme con la boca llena de colmillos y una altura de cientos de metros pisó el hielo. Y esos titanes vicealmirantes solo pueden alcanzar los muslos del otro. Es descendiente de Ochi el ladrón. Vamos, pequeño Ochi. El pequeño Ochi dejó el arma que tenía en la mano, que podría llamarse un cuchillo de cuarenta metros de largo, y de repente tomó un barco de guerra y rugió fuerte. Hermano Ace. Voy a tu casa. Después de terminar de hablar, arrebató el costoso buque de guerra hacia Luggen. Auge. En un instante, el buque de guerra rompió un hueco en la pared de roca del puerto. Luego, el pequeño Ochi sostuvo el cuchillo de cuarenta metros de largo y lo cortó, salpicando instantáneamente una gran cantidad de hielo y aplastando a muchos marines. ¡Qué poder tan aterrador! Luggen no pudo evitar suspirar mientras miraba a pequeño Ochi, que era más alto que la montaña. No dejes que este tipo se acerque. El vicealmirante, un titán, atacó al pequeño Ochi, pero no era rival para el pequeño Ochi, que era varias veces su tamaño, y se fue volando de un solo golpe. Oz abrió la brecha hacia la bahía interior. Síguelo y entra corriendo. Al ver esto, todos los piratas se emocionaron de inmediato, pero Barba Blanca mostró una expresión de preocupación. Oz, bastardo imprudente, ser valiente y morir son dos cosas diferentes. Gritó Barba Blanca. No, Ochi. Vas a ser un objetivo vivo. Ace también gritó desde la plataforma de ejecución. Papá, no me detengas. Ochi miró profundamente a Ace que le gritaba, luego miró a Barba Blanca y dijo. Papá, no me detengas. Aunque sea por un minuto, querré rescatar al hermano hace lo antes posible. Ya veo, cubre a Ochi. Barba Blanca ordenó. Tú estás a cargo de la retaguardia. ¿Cómo podemos luchar contra un tipo tan grande? Los marines miraron al enorme monstruo frente a ellos y dijeron con desesperación. Cada vez que Ochi corta, causará muchas bajas. Pero en ese momento, una figura apareció repentinamente frente a Oz, flotando en el aire, y luego una voz perezosa sonó en los oídos de todos. Heriste a muchos marines, es realmente un dolor de cabeza. No es ese hombre el Teniente Coronel Luen. Todavía está flotando. Él es solo un Teniente Coronel, ¿cómo se atreve a correr frente a Oz? Ese es un monstruo que supera a los titanes. No. Tengo que salvarlo. Él simplemente me salvó la vida. Por un momento, tanto los piratas como los marines miraron fijamente a Luen que estaba flotando en el aire. La pérdida de cautivos. Del otro lado, Hancock estiró su dedo de Jade para besar sus labios y luego sacó un enorme corazón físico. Extendió la mano, abrió el corazón, formó un arco y disparó muchas flechas. Los proyectiles disparados por las flechas quedaron todos petrificados y cayeron. Y los piratas que fueron disparados por esas flechas también se convirtieron en piedras una tras otra, y poco a poco se empaparon los pies. Señor Luen, después de resolver a los piratas circundantes, Hancock también miró a Luen, un sonrojo cruzó por su hermoso rostro. Qué encantadora es la postura de enfrentarme solo al enemigo, estoy casi fascinado y asfixiado. Se echó ligeramente hacia atrás, cubriéndose la frente con sus manos de Jade, como si estuviera a punto de desmayarse. Pero en ese momento, varios piratas míopes atacaron repentinamente con espadas. Perfume Fegur. Hancock arqueó las cejas de inmediato y sus delegadas piernas sobresalieron instantáneamente, moviéndose como un baile. Maldito hombre apestoso. ¿Cómo te atreves a perturbar la elegancia de este rey? ¿Finalmente vas a hacer un movimiento? Miauk, que estaba de pie en la plataforma alta, levantó ligeramente la boca. ¡Sixixixi! ¿Es ese niño otra vez? Doflamingo sonrió siniestramente, bajo la cubierta de gafas de sol, era difícil adivinar su expresión en este momento. Frente al ser humano que apareció de repente frente a él, el pequeño Ochi se sorprendió por un momento y luego gritó. No me impida salvar al hermano Aze. Mientras decía eso, de repente cortó con un cuchillo. Ochi, no seas impulsivo. No eres rival para él. Aze gritó ansiosamente cuando vio esto. Cuando Barba Blanca y el líder del primer escuadrón escucharon esto, un rastro de sorpresa cruzó por sus rostros y también volvieron sus ojos hacia las dos personas que estaban peleando. Aze dijo antes que solo buscarás la muerte si te obligas a bajar. Luen bloqueó el largo cuchillo de Ochi con una espada y dijo con una sonrisa. Es mejor simplemente caer aquí. Después de decir eso, los ojos de Luen se fijaron y el poderoso Aki del conquistador se condensó en un punto y fue directo a las cejas del pequeño Ochi. En un segundo, el pequeño Ochi sintió que su cabeza era bombardeada por densos proyectiles, cerró los ojos y cayó al suelo, levantando polvo por todo el cielo. Y el propio Luen parecía no poder resistir el enorme poder del pequeño Ochi, y la espada del oponente lo envió volando y se estrelló fuertemente contra una pared. Señor Luen. El rostro de Hancock se sorprendió y voló para comprobarlo. Pero luego dejó de caminar y una expresión extraña apareció en su delicado y bonito rostro. Ese tipo, ¿has vuelto a empezar a pescar en aguas turbulentas? Smoker, que se estaba convirtiendo en humo y enredaba a varios piratas, sonrió y negó con la cabeza al ver esto. Y Nami continuó lidiando con los pequeños piratas que lo rodeaban sin ninguna preocupación. Ella realmente conoce demasiado bien el personaje de Luen. Este tipo debe estar actuando de nuevo. Efectivamente, entre las ruinas, Luen estaba acostado sobre unas rocas, fumando un cigarrillo tranquilamente, recordando sus mejoradas habilidades de actuación en ese momento. Aunque no es tan natural como el señor Kizaru, no debería haber fallas importantes. Se puso de pie y luchó contra el pequeño Ochi, y finalmente agotó su fuerza física y no tuvo más remedio que abandonar el campo. Guión perfecto. Ese pirata, Kuan Ran, derrotó a Xiao Lan. ¡Qué fuerte, teniente coronel Luen! No todos deben decepcionar los esfuerzos del teniente coronel Luen. ¡Maldita sea! ¿Por qué Marine tiene un recién llegado tan poderoso? Al ver que el pequeño Ochi fue derrotado, la moral de Marine se elevó instantáneamente, mientras que los miembros de los piratas de Barba Blanca mostraron expresiones de enojo en sus rostros. Luen, hace miró el lugar donde Luen fue lanzado por el aire y murmuró con una expresión complicada. ¡Gula la 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 el nuevo mocoso de la Marina! Beard se rió y dijo. Parece que Marine no ha tenido un buen recién llegado en los últimos años. Se filtró la laguna jurídica, Barba Blanca. No tienes tiempo para preocuparte por los demás. En ese momento, el vicealmirante, un titán con un hacha enorme, saltó alto y lanzó un ataque furtivo mientras Barba Blanca estaba distraída. Sin embargo, Barba Blanca ni siquiera lo miró y lanzó un puñetazo, se encontró con la espada de la mansión del oponente y la rompió fácilmente. Luego agarró la cabeza de ese titán vicealmirante, la presionó contra el suelo con fuerza y su mano izquierda envió una vibración violenta incluso el acero colocado en la cabeza del oponente se hizo ángicos. Vicealmirante Ronce. Derrotaste al titán vicealmirante con un solo movimiento. Los marines de los alrededores quedaron tan sorprendidos por esta escena que gritaron. Pasa Oz y sigue adelante. Barba Blanca gritó desde la broa como un general. ¡Woooh! Todos los piratas se precipitaron al campo de batalla gritando como si les hubieran abofeteado con sangre de pollo. El campo de batalla que solo estuvo en calma por un momento se enciende nuevamente. ¡Chic-chic-chic-chic-chic! Esta es la sensación de estar en la mitad de los tiempos. Doflamingo sonrió extrañamente y cayó en medio de varios piratas, moviendo sus dedos hacia arriba y hacia abajo. ¡Maldita sea! ¡Aléjate de mí! El capitán del equipo 13, Buffalo Atmos, dijo algo malo en secreto y rápidamente les gritó a sus compañeros. Pero entonces su cuerpo era como un títere, atacando incontrolablemente a las personas que lo rodeaban. ¿Los piratas son malvados? ¿Los marines son justicia? Este concepto se ha actualizado innumerables veces. Mientras manipulaba al oponente, Doflamingo miró hacia el cielo y se rió a carcajadas. Solo aquellos que están en la cima pueden reescribir el bien y el mal. Aquí y ahora, es neutral. ¿La justicia siempre gana? Eso es natural. Porque solo el vendedor es la justicia. Este tipo es tan ruidoso. Simplemente dijo algunas cosas inexplicables. En ese momento, una hermosa niña pasó silenciosamente, quejándose con disgusto. ¿Eres tú, niña desagradable otra vez? Doflamingo gimió, agitando ligeramente los dedos. No tengo tiempo para jugar contigo ahora mismo. Nami frunció los labios, sus puños envolvieron lentamente a armamenta aquí y al mismo tiempo miró a varios líderes del equipo pirata de Barbablanca que estaban furiosos en el campo de batalla. Luen se hizo a un lado para remar furtivamente, justo a tiempo para tener una pelea intensa con alguien. En un instante, casi todos los capitanes sintieron un par de ojos fijos en sí mismos. ¿Hay algún recién llegado? Barbablanca sonrió y miró a Sengoku parado en la plataforma de ejecución. Gulalalala, parece que me quedan muchas cartas ocultas, el general ingenioso, la cuchara Sengoku de Buda. ¿Qué estás haciendo aquí, Garp? ¿Hay alguna objeción al combate? Sengoku miró a Garp, quien caminó hacia la plataforma de ejecución, sentado junto a Ace, y preguntó con voz profunda. No, el oponente es un pirata, no hay nada digno de simpatía. Garp dijo tranquilamente. Dado que ese es el caso, Sengoku estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpido por Garp. Cállate, no importa, quédate aquí. Garp bajó la cabeza y dijo lentamente. Aunque no simpatizo con los malos, mi familia es diferente. ¿Qué debería hacer un carnicero, abuelo? Ace levantó la cabeza y miró a Garp a su lado. Pero descubrió que este anciano que siempre ha sido descuidado entre semana está conteniendo las lágrimas en este momento y dijo temblorosamente. Ace, mocoso, ¿por qué no vives como dije? G837 interrogación de cierre en un complejo de edificios, que vive y humebo se escondieron detrás de una pared que temblaba por todas partes. Que vi jadeo ruidosamente, agarrándose la cabeza por el dolor. En ese momento, obviamente estaba en la retaguardia, pero las imágenes de esos marines caídos peleando con piratas repentinamente aparecieron en su mente. Todos eran personas poderosas, pero yacían en un charco de sangre uno por uno en este momento. No, no, es terrible. No puedo hacer nada, son tan fuertes y se vuelven así, yo, yo. Que vi apoyó la espalda contra la pared, inclinó el cuerpo, la imagen en su cabeza se hizo cada vez más profunda, lo que lo hacía cada vez más insoportable. Entonces se cubrió la cabeza y salió corriendo con un gruñido bajo. Que vi. Bellumebo gritó preocupado y luego siguió los pisos superiores. Uno o dos marines huyeron, desapercibidos en un caótico campo de batalla. A menos que alguien sea como él. Los dos no dieron unos pasos antes de ver aparecer una figura alta no muy lejos, y parado frente a él estaba un soldado que también estaba en pánico y confundido. Es el almirante Akainu. Los dos de repente lo esquivaron, se escondieron en el callejón y miraron en silencio. Vi a Akainu decirle solemnemente al soldado frente a él con la cara en blanco. Vuelve al campo de batalla. Ante la orden de Akainu, el marine cayó de rodillas y suplicó entre lágrimas. Por favor, déjame ir, no quiero morir. Cada vez que pienso en mi familia, mis piernas se debilitan, por favor. Si realmente te preocupas por tu familia, no te avergüences. Akainu se quitó el sombrero, se alisó el cabello y dijo con frialdad. Ahora que estoy de vuelta en el campo de batalla, puedo fingir que no escuché. Mientras habla, el brazo de Akainu ha comenzado a transformarse en magma caliente. Por favor déjame ir. La expresión de Marina se volvió cada vez más asustada cuando vio esto. Todos son monstruos. ¿Sí? Akainu levantó lentamente su brazo que se había convertido en magma y golpeó al hombre. Almirante Sakazuki. En ese momento, una espada de madera oscura bloqueó la habitación que estaba a punto de derretir a Ben. Eres tú. Akainu frunció el ceño, mirando a Luen quien de repente apareció con cierta sorpresa, ¿Ya te has recuperado? Déjamelo a mí aquí y lo persuadiré de que regrese al campo de batalla. Dijo Luen con una leve sonrisa. Un desertor no tiene ningún sentido del honor. En lugar de vivir en vano, es mejor que el anciano lo mate él mismo para que su familia no se avergüence. Dijo Akainu con frialdad. Simplemente no pudo pensar en eso por un tiempo, así que déjame aconsejarlo. Luen recuperó la espada de madera con una sonrisa y dijo. Después de todo, él también era responsable de la justicia, así que es una lástima morir así. Si aún no puede resolverlo, personalmente lo terminaré. Actuaste con valentía hace un momento, así es como debes tratar con los piratas. Akainu miró fijamente a Luen por un momento, luego bajó el ala de su sombrero, se volvió y se fue, solo miró hacia el callejón antes de irse y dijo. Ahí están esos dos. ¿No viste que esto era actuar? No es de extrañar que en el libro original solo tú contribuyeras, oye, todos se han ido, sal también. Luen encendió un cigarrillo, bostezó perezosamente y gritó hacia el callejón. ¿Fue descubierto? Kevi y Beiru me ver de repente sacudieron sus cuerpos, tragaron y salieron del callejón. Señor Luen, Kevi bajó la cabeza avergonzado. En realidad, entiendo bastante tus pensamientos. Luen sonrió levemente, le entregó un cigarrillo al desertor y le dijo. Tómatelo con calma. Este último tomó el cigarrillo temblando, sacó el encendedor pero descubrió que no podía encenderlo por ningún motivo, al segundo siguiente, le entregaron una llama. Este tipo que Luen conocía, era uno de los suboficiales que fueron seleccionados para participar en el entrenamiento con él, y estaba en silencio los días de semana, y después del entrenamiento, simplemente se sentaba solo en el suelo y miraba las fotos. De sus familiares. Luen dijo lentamente. Frente a un hombre fuerte a ese nivel, es posible que ni siquiera el almirante pueda salvar su vida, y mucho menos usted, pero desde el momento en que decidimos participar en la guerra como soldados, estamos condenados a fallar. Escapar. En ese momento, Luen era profundamente consciente de esto. Aunque considera la vida muy importante, a veces hay ciertas responsabilidades de las que no se puede escapar. Especialmente cuando yacía en las ruinas, los continuos gritos y la imagen de la trágica muerte de Marine vinieron a su mente a través del color del conocimiento. En ese momento decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Haz tu mejor esfuerzo para conocer el destino. Pensando en esto, miró a Kirby que todavía se agarraba la cabeza. ¿Este tipo ya está despertando al conocimiento? El futuro es ilimitado. Señor Luen, ¿qué debemos hacer? Kevin dijo sin comprender. No quiero ser un desertor, pero de repente pasan por mi cabeza imágenes de todo tipo de camaradas muriendo. Pero no puedo hacer nada. Bueno, cuando termine la guerra, el vicealmirante Garb te enseñará. Luen sonrió levemente. Pero 5, 7 es anterior a eso, miró hacia el cielo. Quédate conmigo, te protegeré. ¡Ah! En el cielo distante, aterrizó un buque de guerra, seguido por más de una docena de personas del buque de guerra. El más llamativo es un chico que lleva un sombrero de paja. ¿Ya vienes? Señor Luffy. Kirby preguntó sorprendido. ¿Por qué está ahí? Ahora no es el momento de preocuparse por estas cosas. Luen apagó la colilla, se giró y caminó hacia el campo de batalla. Es hora de que nos pongamos manos a la obra. Al observar la figura de Luen irse, el desertor se quedó en silencio por un momento, luego sacó la foto familiar en sus brazos y la miró. Luego, vuelva a colocarlo con cuidado y siguió a Luen resueltamente. Maldición. Esta mujer es tan fuerte. Me temo que es mi fuerza ha superado con creces al vicealmirante promedio. ¿Y qué pasa con las alas de su cuerpo? ¿También son capaces? Al otro lado del campo de batalla, un grupo de miembros de los piratas de Barba Blanca no pudieron evitar mirar sorprendidos a la sexy figura del otro lado mientras peleaban con los marines. Allí, una chica con un uniforme de la marina de color rojo anaranjado estaba luchando sola contra dos capitanes de equipo blancos. Bramank, ten cuidado, la habilidad de esta mujer humana es muy extraña. Un murlo con forma de tiburón con una camisa blanca de mangas azules golpeó al fantasma e inmediatamente le recordó a su compañero. Entendido, Camille. Blackman, un hombre gordo con dos bolsillos en la barbilla, respondió, blandiendo un martillo gigante del doble del tamaño de su cuerpo, atacando a Nami que estaba esquivando a su lado. Auge. El martillo gigante y el puño de hierro chocaron y la figura de Nami no pudo evitar dar un ligero paso atrás. Eso es mucha fuerza. Nami pareció sorprendida y luego retiró su cuerpo. Luen tiene razón, ustedes son tan fuertes. Nami sacó la lengua y les sonrió a los dos. Deberíamos ser nosotros quienes digamos eso. Camille miró a Nami con expresión solemne. Justo ahora, el vicealmirante de la marina los mató repentinamente a los dos, los obligó a retroceder con sus propias fuerzas y salvó a los marines que estaban a punto de morir en sus manos. ¿Es el nuevo vicealmirante de élite del cuartel general naval? Ser ascendido a este puesto a una edad tan temprana es realmente un talento aterrador. Ya que no puedes igualar tu fuerza, ¿qué tal esto? En ese momento, Nami de repente sacó dos espadas largas de su cintura y, al mismo tiempo, a la fila de adornos de alas que colgaban de sus pantalones le faltaba silenciosamente una. ¿Sigue siendo espadachín? Antes de que los dos pudieran reaccionar, Nami blandió sus dos espadas y les envió dos cortes cruzados. Apártese del camino. Camille exclamó e inmediatamente voló para esquivarlo. Es solo que el corte no se detuvo debido a esto, sino que se precipitó hacia un grupo de piratas detrás de él, provocando gritos en un instante, hasta que explotó contra una pared, cortándola en cuatro pedazos. ¡Qué terrible corte! Camille y Blackman se miraron y pudieron ver el horror en los ojos del otro. Esta vez, me temo que no es mucho peor que el ataque anterior de Miauk a papá. ¿Hay otro espadachín poderoso? En la plataforma alta, Miauk miró a Nami con ojos de ávila. Este corte parece ser comparable al suyo, pero ¿por qué le resulta un poco familiar? Y Sengoku también notó el movimiento aquí, pero sus ojos estaban puestos en las espadas dobles en las manos de Nami, y de repente mostró un poco de sorpresa. ¿Estas dos espadas son? ¿De Aduod y 10 Sakura? ¿Entonces el viejo fue derrotado por esta niña? Mira. Ha caído un buque de guerra. En ese momento, un grito atrajo la atención de todos hacia el cielo. Ah. Soy de goma, está bien. A tu chico solo le importa tu propia vida. Encuentra una manera. Sabía que no escucharía tu idea, chico de sombrero de paja. Una serie de gritos sonaron en el aire y luego la gente del buque de guerra cayó al mar una tras otra. Finalmente, sobre un casco roto, subió una figura con un sombrero de paja. Hace. Finalmente te veo. Lu, Luffy. Hace gritó con la boca bien abierta por la sorpresa. El primero agitó su mano con entusiasmo hacia la plataforma de ejecución, y detrás de él, varias figuras se levantaron lentamente. A Ix y a Jinbei, Lokedal, Emporio y Vankov, Bug y el payaso, todos los delincuentes que fueron encarcelados en Impel, abajo. Garp. Es tu familia otra vez. Sengoku rugió enojado. Y Garp también se sostenía la cabeza aturdido, como si se estuviera volviendo loco. La intrusión de Luffy y su pandilla sin duda empeoró aún más el ya caótico campo de batalla. Sengoku parecía sombrío y le gritó a Kipin. Jinbei. Es esta tu respuesta. Así es. La Ozi ya no hace Shichibukai. El gordo Murloc azul también gritó. Barbablanca, Lokedal se convirtió en una bola de arena fina, de repente flotó detrás de Barbablanca y le sonrió sombríamente. Cuánto tiempo sin verte, pareces viejo. Auge. Una zapatilla mojada le dio una patada en el brazo. Luffy miró a Barbablanca y luego persuadió a Lokedal. Este tío es Barbablanca, le agrada mucho a Ace. Is, la escena se vuelve cada vez más animada. Una figura apareció de repente junto a Kizaru y bostezó perezosamente. Oh. Lugen, ¿volverás? Kizaru giró la cabeza, un poco sorprendido. Había pensado que el niño practicaría esquí acuático hasta el final de la guerra. El resto se acabó. Lugen, mirando la situación de batalla a su alrededor, se rió entre dientes y dijo. Es hora de acelerar, todavía estoy esperando para registrarme y salir del trabajo. Después de todo, una poderosa coerción se extendió repentinamente a su alrededor. En un instante, una gran cantidad de piratas con fuerza débil colapsaron bajo esta coerción. De esta forma, la eficacia de combate de ambos bandos será casi la misma. Habla en serio, da mucho miedo. 420. Mirando la escena frente a él, Kizaru mostró una sonrisa miserable en su rostro y dijo. Parece que finalmente has decidido implementar la justicia en tu corazón. Es el Aki del conquistador. Todos los presentes que sabían algo sobre Aki miraron sorprendidos a la figura suspendida en el aire. Lugen, Luffy abrió mucho la boca y miró a Lugen sin comprender. Te lo dije, si nos volvemos a encontrar, seremos enemigos. Lugen sacó su espada de madera y le sonrió a Luffy. Guau, al igual que el chico pelirrojo, también es un chico pequeño con un excelente Aki de conquistador. Barba Blanca se echó a reír y luego miró a Luffy con una gran sonrisa en su rostro. Si arrastras los pies, no puedo prescindir de ti, mocoso. Al escuchar esto, los ojos de Luffy brillaron con un fuerte espíritu de lucha, se puso en cuclillas en una postura de lucha y gritó. Lo haré a mi manera, hace, lo salvaré. Guau, vámonos. Barba Blanca siguió riendo. ¿Estás motivado? Da miedo. Kizaru sonrió levemente. Estas personas pueden ejecutar la pena de muerte, ¿verdad? Lugen de repente miró a Sengoku y dijo. Ciertamente. Sengoku asintió con cara fría. Adel Teniente Coronel desenvainó su espada. Maldita sea. No luchó contra el pequeño Ochi hasta que perdió a ambos. ¿Qué es lo que va a hacer? En el cielo, Lugen sacó lentamente la espada de madera en su cintura, y el color negro azabache del brazo la envolvió de modo que el aire alrededor de la espada casi dejó de fluir en este momento. Viejo, voy a ir a la batalla herido. Lugen levantó ligeramente la comisura de la boca y dijo con una sonrisa. Si ofendes a ese tipo, recuerda ayudarme en la retaguardia. Ese es barba blanca, da miedo. Kizaru sonrió levemente y suspiró, pero está bien que te ayude por un tiempo. Eso es bueno. Cuando la voz cayó, Lugen asumió la postura de Iai y luego blandió su espada ferozmente. Aliento de trueno 5 formas trueno mundial de calor. El enorme corte en forma de arco, envuelto en un rayo negro como boca del lobo, rasgó el aire y salió disparado, y el objetivo estaba en dirección a Luffy. Los ojos de barba blanca estaban fijos, observando el relámpago que cortaba a su alrededor. ¿La cuerda del conquistador? No, es sólo una barra normal. El movimiento es realmente grande. Está viniendo. Jinbei respirando, puso una mano delante de su cuerpo y luego arrojó un enorme chorro de agua en una postura por encima del hombro, dirigiéndose directamente hacia el corte de Lugen. Sin embargo, después de que los dos chocaron, el corte abrió la corriente de agua. Deja que te ayude. Al ver esto, Ivankov rápidamente voló hacia adelante, sus ojos sombreados parpadearon rápidamente y liberó una poderosa onda de choque, frente al corte. Muerte. Pero sólo redujo la velocidad de vuelo del corte por un momento. De ninguna manera. Este corte es demasiado fuerte. Ivankov exclamó sorprendido, y luego miró a Luffy, quien ya no había podido esquivarlo, y en su desesperación no tuvo más remedio que lanzar otro ataque de parpadeo al oponente, lanzando a Luffy para esquivarlo. Y el trozo de hielo donde se encuentra ha sido cortado y volado hasta formar un enorme cráter, y todos los demás prisioneros que escaparon de la prisión fueron arrojados al mar, y tuvieron que soportar los posteriores ataques relámpago. Gracias Ivankov. Luffy agradeció a Ivankov después de levantarse. Es mi misión salvar tu vida. Ivankov levantó las manos y gritó, pero luego un rastro de solemnidad apareció en su rostro. Con un corte tan poderoso, ¿ese hombre es realmente sólo un teniente coronel? Cuidado, ese hombre es fuerte. Cloquedar apareció de repente junto a Ivankov y le recordó en voz baja, mirando a Luhan con una pizca de odio en sus ojos. Este es el tipo que arruinó mis planes en Arabasta. ¿Ni siquiera eres tu oponente? Ivankov dijo sorprendido. Esa es una persona realmente problemática. Padre. Hay buques de guerra que vienen por detrás. En ese momento, la tripulación de los piratas de Barbablanca descubrió la anomalía y la informó de inmediato. ¿Eh? Barbablanca entrecerró los ojos, miró hacia Sengoku y dijo. Gula la la la, ¿estás empezando a jugarnos una mala pasada? ¿Quieren bloquear nuestra ruta de escape? Pero la OCI nunca pensó en retirarse. Barbablanca se rió a carcajadas, cogió el micrófono y gritó. Este es Barbablanca, ¿está escullar de aquí? Rápidamente llegó una respuesta desde el otro extremo del teléfono. Este es Wantou, Capitán, todavía estaba allí hace un momento. Ha dado que este es el caso, busque al hermano Dick Carlvany, según mi conocimiento, él estará a cargo de todo el grupo pirata. Siguiendo la orden de Barbablanca, los capitanes bajo su mando se dividieron en dos y comenzaron a atacar el buque de guerra. En cuanto al campo de batalla principal, Barbablanca tomó el cuchillo largo y le sonrió a Luffy. ¿Es eso lo único que puedes hacer, Mocoso, entonces estás frenando a la OCI? Mientras decía eso, agitó a Konyunkia hacia la dirección donde estaba Luen, y lo giró de repente. Mocoso, este tipo de campo de batalla no es donde deberías estar. Vete a casa obedientemente. Un poderoso corte vino con un silbido, Luen mostró sorpresa, levantó la mano y levantó su espada para resistir. Pero en el siguiente segundo, una violenta conmoción se extendió desde la colisión a los alrededores. Luen sintió que su mundo giraba por un momento, y todo su cuerpo fue obligado a retroceder decenas de metros por la extraña fuerza. Los marineros cercanos se sentían aún más incómodos con la vibración de sus pies, lo que hacía que sus cuerpos se tambalearan un poco, y algunos incluso sangraron por el impacto. Como se esperaba de una existencia como un monstruo. La boca del tigre de Luen estaba ligeramente entumecida después de bloquear el ataque, e incluso sus órganos internos temblaban un poco. Esto es solo un golpe aleatorio del oponente. Efectivamente, todavía existe una gran brecha entre estos hombres fuertes y yo que han estado en el mar durante décadas. Ese niño se vio obligado a retirarse. Carguen ahora. Cubra el sombrero de paja. Luffy. Es ahora. Al ver que Luen se vio obligado a retirarse, todos los piratas gritaron emocionados. Carguen hacia la bahía nuevamente. Shik 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 shi, te has olvidado de nosotros, idiotas. Figuras altas se pararon frente a los piratas y Goflamingo se unió a la batalla con una sonrisa. Salgan, soldados zombies. Moria también sonrió extrañamente y convocó un montón de sombras, unidas a los cadáveres caídos, los transformó en innumerables zombies y se precipitó hacia la multitud. Himbei. Cubre a Luffy Boy. Y Bancoz le gritó a Himbei, pero al segundo siguiente, sintió una ola de calor proveniente de la izquierda. Gran oso. Se sorprendió al ver a su antiguo compañero de armas meterle el láser en la boca. ¿Ese conocido tuyo probablemente esté muerto? Doflamingo se rió de ella. ¿Cómo es posible? Los ojos de Bancoz mostraban incredulidad. La situación de la batalla se volvió cada vez más caótica. Al amparo de un grupo de personas, Luffy primero derrotó a un vicealmirante titán con un boomerang titán y corrió desesperadamente hacia la plataforma de ejecución exterior. Pero en ese momento, una figura se paró frente a él sosteniendo una espada de madera. Vuelve, este no es el lugar al que deberías venir. Luguen dijo tranquilamente con un cigarrillo en la boca. Dije, no seré misericordioso cuando nos volvamos a encontrar. De acuerdo. No. Voy a salvar a Ace. Luffy gritó, inmediatamente cambió a segunda marcha, saltó alto bajo la aceleración del galope, tratando de pasar la oreja que bloqueaba a Luguen. Aceitar. Auge. Esa figura apareció frente a él nuevamente, y la empuñadura de la espada de caja lo golpeó fuertemente en el abdomen. Luffy. Ace gritó nerviosamente. No vengas aquí. Dijo con voz temblorosa. Debes tener muy claro que tú y yo somos piratas y cada uno se dirige hacia el mar en nuestros corazones. Tengo mi propia aventura y no necesito que intervengas. El cuerpo de Luffy giró en el aire y estabilizó su figura después de aterrizar frente a él, pero cuando escuchó las palabras de Ace, inmediatamente abrió la boca y gritó. No me importan las reglas piratas. Soy tu hermano. Es realmente una hermandad conmovedora, pero es útil. Luguen apareció frente a Luffy nuevamente, se dio la vuelta y lo echó, pero fue tomado por la retaguardia y enredó a Ivankov. Ese tipo, finalmente estás empezando a motivarte. En el campo de batalla, Smoker puso sus diez manos en el cuello de un pirata capaz, lo presionó contra el suelo y luego miró en dirección a Luguen. Ina está muy contenta. No muy lejos, Ina también convirtió sus brazos en barreras negras y ató a los piratas a más de diez metros de distancia de una sola vez. Sin duda, la repentina unión de Luguen provocó un cambio importante en toda la situación de la batalla. En ese momento, era como un muro grueso, bloqueando a quienes intentaban rescatar a Aze. Guau, qué mocoso más problemático. Barba Blanca sonrió. Viejo, ¿hacia dónde miras? Lokedal se convirtió en una nube de tormenta de arena, derribando a todos los piratas que vinieron a evitar que se acercara de Barba Blanca hacia el cielo, y miró a Barba Blanca sombríamente. Es interminable, se aleja cada vez más de él. Explosión de brillo. Una figura enorme que parpadeaba con una luz se estrelló contra el cuerpo de Cloquetard, provocando que vomitara sangre de repente. Diamon Kiaofi estaba a punto de perseguirlo, pero se encontró hundiéndose de repente. Shixixixi, escapaste a 270, bastardo cocodrilo, ¿la temperatura del agua es cómoda para la escuela? Doflamingo sonrió extrañamente. ¿Te entrometes en los asuntos de otras personas, quieres cortejar la muerte? Lokedal se limpió el linaje de la comisura de la boca y sonrió. Esta boca apestosa, Shixixi, ¿por qué no unes fuerzas conmigo? Padre, esto no va a funcionar. Un grupo de clones de osos Shichibuka ya apareció del otro lado. Marco voló al lado de Barba Blanca y dijo solemnemente. También está el teniente coronel de la marina que bloqueó al chico de sombrero de paja y no pudo apresurarse en absoluto. Después de terminar de hablar, volvió la cabeza y le gritó al pistolero vestido de mujer en el campo de batalla. Te escondo a ti y a Latio para sujetar a ese tipo. Claro. Este último respondió de inmediato y luego se deshizo del oponente que estaba peleando con otro hombre que sostenía un martillo de meteorito y corrió hacia Luggen. No se puede contactar a Namuel y Blackman. Marco dijo con cierta preocupación. Se estima que me he encontrado con un oponente difícil, iré a verlo. Después de terminar de hablar, adoptó la forma de un pájaro azul gigante y voló por el aire. C.J. C.J. Gula la la la, ¿quieres derrotarnos a este nivel? Pero no es tan fácil. Barba Blanca observó la espalda de Marco Feili, soltó la najinata que tenía en la mano y lentamente abrió los brazos hacia afuera. ¡Papá! En ese momento, una voz sonó detrás de él. ¿Es Squirt? Barba Blanca volvió la cabeza y vio a un hombre con arañas vasculares en la frente, rígido, acercándose. El oponente sostenía un enorme cuchillo largo en su mano, que era casi una vez y media a su propia altura. Era el Squirt, el gran Eddie Spitter. ¡Squaddo, estás bien! No te contacté hace un momento y preguntó Barba Blanca preocupado. Así es, los piratas bajo su mando sufrieron grandes pérdidas. La boca de Squirt todavía sangraba y dijo con voz profunda. El enemigo nos persigue por detrás, y hay un grupo de tipos que se parecen mucho a ese Shichibuka y que nos lleva. Yo también voy a salir y tengo que atravesar la formación enemiga. Barba Blanca dijo. No puedo permitir que tengas más bajas. Scudetto sacó su cuchillo, no puedo decir eso, todos te estamos agradecidos, y por los piratas de Barba Blanca, pasaremos por el fuego y el agua. Reír. Barba Blanca estaba a punto de agitar los puños, cuando de repente sintió un dolor en el pecho y vio a Squirt sosteniendo un cuchillo largo frente a él, apuñalándole el pecho desde el frente. Tú, las pupilas de Barba Blanca se contrajeron, mirando con incredulidad. En un instante, todos los piratas de Barba Blanca se sorprendieron. Incluidos los civiles frente al monitor, también miraron la escena en la pantalla con incredulidad. Barba Blanca fue apuñalado por. Y también es el capitán del grupo pirata bajo su mando. Papá. Hace luchó y rugió. En realidad fue apuñalado, Sengoku miró a Barba Blanca de manera complicada, él mismo no podía creerlo. Apareció. La espada de la piedad filial. Kun evitó de reojo el ataque conjunto de Igizan y Krayo, y echó un vistazo a lo largo del camino. Escuado. Marco, que acababa de volar no muy lejos en el aire, se volvió inmediatamente y de repente empujó a Escuado al suelo y preguntó en voz alta. ¿Por qué estás haciendo esto? Cállate. Fuiste tú quien hizo esto antes que yo. Escuado se dio vuelta y obligó a Marco a retroceder con una espada, y dijo con voz profunda. Deja de actuar, Barba Blanca. Has conspirado con Marine, ellos se asegurarán de que tú, los piratas de Barba Blanca yace estén a salvo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Todos los piratas afiliados al mando de Barba Blanca quedaron atónitos. Nos han engañado. Continuó Escuado. Marco quiso dar un paso adelante para someterlo, pero Barba Blanca levantó la mano para detenerlo. No sabía que el pequeño hace era el hijo de Roger. Estaba solo cuando me acogiste. ¿Sabes por qué? Escuadr dijo lentamente con odio en su rostro. Porque mis compañeros que nacieron y murieron durante muchos años fueron asesinados por la hermana Ludo. Deberías saber lo despiadado que soy, Roger. Gruñó fuertemente su barba pero lo miró sin decirle una palabra. Dado que este es el caso, debes dejar en claro que él es el hijo de Roger, y quieres que hace sea el próximo One Piece. Dice... En lugar de burlarte de mí así, déjame llamar hermanos Ace. Ahora tenemos 43 capitanes del grupo pirata, todos ustedes son ustedes a cambio del nombre de Ace. Mientras hablaba Escuado, señaló el campo de batalla y gritó en voz alta. Mira bien. Por Ace, por Barba Blanca, arriesgamos nuestras vidas para venir aquí, ¿no somos nosotros los que ahora somos el objetivo de ataque prioritario de Marine? Todos miraron sus dedos y realmente vieron que los pacifistas que atacaron y cayeron primero eran todos los piratas afiliados bajo su mando. Y los miembros del programa de Barba Blanca, la mayoría de las lesiones son superficiales. Con los hechos frente a nuestros ojos, muchos piratas mostraron expresiones de duda en sus rostros. Luen miró a Izan y Lakyo, quienes no podían creer su ira y no pudieron evitar negar con la cabeza. Sengoku y Akainu jugaron este truco muy duro. En última instancia, los piratas siguen siendo un grupo de existencias desordenadas y malvadas. Son sensibles y desconfiados debido a que pelean entre sí durante todo el año, y algunas cosas pueden influir fácilmente en ellos. Incluso si se trata del llamado compañerismo o relación padre-hijo. Llamar de, el campo de batalla pareció detenerse debido a esta noticia. Es un milagro apuñalarte, dijo Escuado en voz baja, estoy listo para que me maten, hagámoslo. Marco agarró a Escuado por el cuello y gritó enojado. Bastardo. Te han engañado. ¿Cómo no puedes confiar en papá? ¿Estás fingiendo siquiera ser estúpido? Marco. Scudetto dijo con desdén. Barba Blanca los miró a los dos, perdido en sus pensamientos. ¡Qué vergüenza, Barba Blanca! El rostro de Lockerall estaba tan sombrío que casigoteando agua, le gritó a Barba Blanca. No quiero perder contra un cobarde como tú. ¿Un cobarde? Barba Blanca finalmente habló, murmurando. Eres tan franco, chico gator. Soy simplemente una persona común y corriente con un solo corazón. Aunque me llamen demonio o monstruo, no siempre puedo ser el más fuerte. Mientras pueda confiar una vida joven al futuro, puedo dimitir. Miró a lo lejos y recorrió uno por uno a Marco, Jotz, Vista, estos hijos que lo siguieron hace mucho tiempo, así como a Ace en la plataforma de ejecución, y a los que miraban con ojos decepcionados y tristes. Nuestra gente. Sin saberlo, después de un viaje tan largo, mi familia se ha hecho cada vez más grande. Entonces. ¿Te atreves a enfrentar a tu padre con un cuchillo, qué hijo más estúpido? Caminó lentamente hacia Squart, y la fuerte sensación de opresión hizo que este último, que ya había estado mentalmente preparado, no pudiera evitar mostrar pánico. Pero en el segundo siguiente, lo que lo recibió no fue la muerte. Pero un abrazo generoso y cálido. Aunque eres un hijo estúpido, todavía te amo. No y no bromes. Scudetto dijo temblando. Vas a quitarnos la vida. Eres tan leal y recto, ¿quién te hizo extraviarte? T. Barba Blanca sonrió levemente, miró a Sengoku parado en la plataforma de ejecución, su tono estaba lleno de ira incontrolable. De verdad, la espada aún es joven. Este movimiento es hermoso. Sengoku se sorprendió cuando escuchó las palabras e inmediatamente miró a Okiji. Kuzan. Activa el muro circundante. Kuzan y Sengoku se miraron e inmediatamente asintieron. Sí. Gruesos muros de hierro se elevan desde el fondo del mar. Pero Sengoku todavía miraba a Barba Blanca con nerviosismo. Sabía que el hombre más fuerte del mar estaba a punto de actuar. Efectivamente, Barba Blanca se levantó abruptamente y dijo con voz profunda. Vi que traicioné a mis hijos, lanzó un puñetazo hacia afuera, estrellándose en el aire. Auge. La pared de hielo tan gruesa como una montaña quedó completamente destrozada por su golpe. Al mismo tiempo, también dejó vacíos los lados izquierdo y derecho, creando una retirada. Sengoku murmuró, has abierto un refugio para los piratas, viejo zorro, como pirata, tú mismo decides qué creer. Barba Blanca levantó bruscamente la cabeza y gritó con una mano en la mano. Si no le tienes miedo a la muerte, sígueme. Después de decir eso, saltó primero de la proa del Moby Dick y corrió al campo de batalla. Justo ahora, el golpe de Barba Blanca despejó el camino para la retirada en el campo de batalla y, al mismo tiempo, hizo saber a quienes lo interrogaron que no fueron traicionados por su padre. En un instante, el remordimiento, la falta de voluntad y la ira se convirtieron en la moral de venganza contra Marine. Todos en todos los niveles. Se va a lucir. El hombre más fuerte del mundo. Ordenó Sengoku de inmediato. Y Luwen también sostuvo su mano sobre la empuñadura con una expresión solemne. Deshazcate tipo primero. Yizan en el costado le guiñó un ojo a Crayo, y las dos partes inmediatamente lanzaron un ataque en acuerdo tácito. No tengo tiempo para jugar contigo ahora mismo. Luwen resopuló suavemente y seis bolas de hierro de tono negro flotaron desde sus esposas, rodeando su cuerpo. Los dos quedaron atónitos por un momento, pero en un abrir y cerrar de ojos, las seis bolas de hierro se convirtieron en dos leones gigantes de más de diez metros de altura, rugiendo y corriendo hacia ellos. Píldora del doble león de los seis caminos. Un gran impacto golpeó los cuerpos de los dos y los envió al suelo. ¿Sigue siendo una persona capaz? Mocoso. Los ojos de barba blanca estaban fijos. Sosteniendo a Konyunkie con ambas manos, cortó y cortó, y un grupo de ondas de choque surgió en la hoja. Pero su objetivo no es Luwen. Pero Marinette. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. El aire circundante volvió a crear poderosas grietas debido a la vibración. Auge. Una sombra negra pasó galopando y cortó la espada de barba blanca en un instante, pero aún así no pudo detener todo este balanceo. En el segundo siguiente, desde los lados izquierdo y derecho de Luwen, extendiéndose hasta la posición de Marineford, todo se hizo añicos, los edificios se derrumbaron y los desafortunados marines que se reunieron alrededor quedaron asombrados y escupieron sangre. Gula la la, lucha contra la Ozi, todavía estás lejos. Barba blanca se rió y golpeó a Luwen. Luwen. Señor Luwen. Las dos reprimendas sonaron casi al mismo tiempo, seguidas por dos figuras atacando a Barba blanca al mismo tiempo. Eran Nami y Ancock. No vengas. Luwen rápidamente se cubrió con el armamenta aquí negro a Zabache, lo saludó con puños de loto y gritó en voz alta. No eres rival para este viejo. Auge. Nami y Ancock se detuvieron al mismo tiempo, mirando la figura de Luwen que fue lanzada por el aire, con expresiones de preocupación en sus rostros. Marine y Shichibukai. Ustedes son tan afortunados. De repente sonó una voz y Marco extendió sus alas, apareció sobre las dos mujeres y dijo con una sonrisa. Déjame ser tu oponente. Mientras hablaba, se convirtió en una llama azul y corrió hacia ellos dos. Nami y Ancock se miraron y cada uno vio ira en los ojos del otro. Entonces, con puños de hierro y piernas alrededor de sus brazos, Iris se acercó a él. Es realmente terriblemente fuerte. Luwen se frotó la cabeza y se levantó de las ruinas. Rescate As. Al mismo tiempo, algunos piratas también aprovecharon el momento en que los dos estaban peleando para llegar al fondo de la plaza, dispuestos a subir borrachos. Sin embargo, en ese momento, esos puertos se levantaron repentinamente, y debajo de los puertos hechos de piedras duras, había pedazos de paredes de hierro, formando un anillo para rodear completamente a los piratas de barba blanca. Buen trabajo, Luwen. Kizaru se convirtió en una bola de luz amarilla y apareció junto a Luwen. Tienes el descaro de decir, viejo, que es hora de que actúes. Luwen le dijo a Kizaru con cierta insatisfacción. Aún no es el momento. Kizaru sonrió y dijo. Vamos a ocuparnos de esos tipos que se apresuraron a entrar primero, o enojarás a ese monstruo, pero da miedo. Maldita sea. Estamos rodeados, el muro de hierro es tan grueso. ¿Cómo se puede reparar? No se puede tocar en absoluto. Los piratas golpearon con fuerza el muro de hierro e incluso intentaron bombardear con fuego de artillería. Pero fue simplemente inútil. Los piratas que se precipitaron a las profundidades de la plaza quedaron impactados. Las acciones de marina sin duda bloquearon su ruta de escape y, al mismo tiempo, estaban preparados para luchar hasta la muerte. Barba Blanca, por otro lado, estaba mirando el único espacio que había delante, que era el espacio presionado por el enorme cuerpo del pequeño Ochi. Infieme. Mariscal Sengoku, la pared circundante no puede levantar el peso del pequeño Ochi. Y debido a que la sangre se filtró en el sistema, la energía disminuyó, por lo que no se pudo cerrar temporalmente. Un marine subió a la plataforma de ejecución e informó a Sengoku. ¡Gulalala, bien hecho, pequeño Ochi! Barba Blanca se rió y dijo. ¡Agreguemos a la Ochi al fuego! Vi que insertó a Kojunkie en el suelo de 290, dobló las manos y los dedos y adoptó una postura de agarre vacío, y luego los músculos de todo su cuerpo se hincharon y de repente lo tiró contra el aire. ¡Ni se te ocurra destruir este lugar! Un vicealmirante titán rugió y lo agitó. Pero en el segundo siguiente, de repente sintió que todo su cuerpo perdió el equilibrio. ¡Guau! El suelo está inclinado. ¡Aléjate de papá! ¡Guau! Esto no es un terremoto. Había gritos constantes y, bajo los ojos horrorizados de todos, toda la isla y la superficie del mar cercana se estaban inclinando. En el mar, olas turbulentas surgieron una tras otra, formando vagamente un tsunami. ¿Es esta la habilidad legendaria de la fruta que puede destruir el mundo? Luen dio una calada a su cigarrillo y miró a Marineford, que estaba destrozado por la conmoción. El señor Quizarro había desaparecido de su lado en algún momento. La plataforma de ejecución no ha sido destruida. Son las tres almirante. En la plataforma de ejecución en la distancia, tres almirantes que aprobaron el manto de justicia levantaron sus manos frente a ellos y usaron a Q para contrarrestar el ataque de Wittebear Chocfruit, y salvaron la plataforma de ejecución. Pero aún así, todavía hay grandes rocas que caen del edificio al revés debido a la vibración, y están a punto de estrellarse contra la multitud, causando una gran cantidad de bajas. Algunos marines comenzaron a huir, mientras que otros estaban tan asustados por esta escena de desastre natural que sus piernas se debilitaron. Parece que es imposible no exponer, Luen escupió la colilla y, al mismo tiempo, puso una mano en el suelo, difundió su conocimiento y su conocimiento. Majestad León Media Luna. En un instante, una gran nube de polvo flotó desde el suelo, se acumuló lentamente sobre todo Marineford y finalmente formó una barrera en forma de arco en forma de media luna, como cubriendo el cielo y bloqueando el sol, bloqueando la parte superior de un grupo de tropas marinas. Esto es. Gap y Sengoku se miran al mismo tiempo. Esta habilidad de la fruta deja vu, la fruta del León de Shiki. Barba Blanca miró la barrera hecha de barro, con una expresión de sorpresa en su rostro, murió el viejo a manos de este niño. También obtuvo la habilidad de la fruta. Aunque ha estado oculto hasta ahora, bien hecho, chico. La comisura de la boca de Sengoku se levantó ligeramente y miró a Fijiu. Adelante, Sakazuki, y toma posición. Este último asintió al escuchar las palabras, luego dio un paso adelante, convirtió sus brazos en magma caliente, señaló al cielo y de repente gritó. Volcán Meteoro. Una gran cantidad de puños gigantes de magma irrumpieron en el cielo a través de sus brazos y luego, como una erupción volcánica, una lluvia de meteoritos compuesta de magma se estrelló. ¡Bum, bum, bum! Acompañados por el bombardeo de bombas de magma de meteoritos, esos piratas huyeron presas del pánico, pero el hielo bajo sus pies se derritió debido al calor abrasador, lo que hizo que instantáneamente perdieran el equilibrio y cayeran al mar. Caliente. ¡Qué calor! Primero, ese maldito marine me sorprendió, y ahora tengo esta temperatura tan alta. Maldita sea, ¿cómo deberíamos atacar ahora? Pero eso no es lo que más les duele. Varias bombas de magma cayeron detrás de Barba Blanca y alcanzaron el enorme barco pirata. El Moby Dick, que llevó a Barba Blanca durante décadas, fue destruido así sin más. Todos los miembros del grupo pirata miraron con los ojos muy abiertos al ver esta escena. Lo siento, viejo, dijo Barba Blanca con indiferencia. Es ahora. Lanza el bombardeo y destruyelos dentro del muro circundante. Sengoku persiguió la victoria. Una serie de disparos de cañón resonaron en el cielo. Maldita sea. No hay nada que podamos hacer con este muro de hierro. Un grupo de piratas de mala gana continuó bombardeando el muro circundante. Barba Blanca también lanzó un puño, disparando hacia una pared de hierro frente a él. Después del violento impacto, solo hizo un gran surco. Maldita sea. El muro de hierro no está roto. Incluso la habilidad de papá no puede ayudarlo. Eso no debería ser hierro común y corriente. Al mirar la escena frente a él, Sengoku mostró una sonrisa de satisfacción en su rostro y luego ordenó. La batalla es básicamente tranquila, y ahora la ejecución de Potercas de Ace se llevará a cabo de inmediato. El sonido se extendió desde la plataforma de ejecución, varios Shichibukai tienen diferentes expresiones en sus rostros. Lugan, que estaba sentado entre las ruinas, fumaba un cigarrillo en silencio. Justo cuando los miembros de los piratas de Barba Blanca estaban desesperados, sonó un débil grito. Hermano Acehace. El enorme cuerpo se levantó de nuevo. El pequeño Otsi fue herido primero por la espada ocular de Lugan, y luego su cuerpo quedó plagado de agujeros bajo el bombardeo, pero aún así se despertó con fe. Pequeño Oz. Aún está vivo. ¿No los mataste a todos? Acaínu miró en dirección a Luen, exhaló un anillo de humo y dijo. Efectivamente, todavía es demasiado joven. Se quedó mirando al pequeño Otsi, que extendió la mano y sus brazos lentamente se convirtieron en magma. En este caso, que venga el viejo y ponga fin a tu vida pecaminosa. De repente, una corriente de agua se precipitó desde la pared circundante hasta la plataforma de ejecución. Cuando el agua se aclaró, Luffy se paró frente a los tres almirantes sosteniendo un poste de barco roto. Llamar. Eh. Eh. Devuélveme a Ace. Jadeando pesadamente, Luffy le gritó resueltamente a Acaínu y a los demás. Luffy. Ace mostró una expresión de asombro de 4,7 en su rostro y murmuró, esto es tan estúpido. Revuelta de pistolas de goma. Luffy primero arrojó el poste del bote a la plataforma de ejecución, y después de que Aokihilo congelara fácilmente en cúbitos de hielo, comenzó a atacar con su habilidad de fruta. Solo que esta vez sus pies están cubiertos de armamenta aquí. También hubo una pizca de sorpresa en los ojos de Luen cuando vio esto. Cuando dejó Nines Nakes Island, este niño todavía no podía dominar cómo usarla. Expulsado del potencial. Como era de esperar de un hombre con un guión para el papel principal, pensando en esto, Luen sacudió la cabeza, se levantó y voló hacia la plataforma de ejecución. Ochi. Quédate ahí, necesitamos tu fuerza. En ese momento, la voz de Barba Blanca llegó de repente desde atrás. Lo vi mirando aquí a Ochi Diamondi y dije con voz profunda. Ochi, saca la carta de triunfo, todos están listos, vamos a correr hacia la plaza. ¿Carta de triunfo? ¿Qué carta de triunfo tienen estos tipos? Allí, Wanlufi está siendo torturado por tres almirantes, y aquí, la mano de Luen que sostiene a un cigarrillo está ligeramente pausada. Justo cuando Luen estaba desconcertado, la superficie del mar no muy lejos surgió repentinamente y la superficie del agua se elevó aún más, envolviendo a un grupo de piratas flotando en el agua. Hay algo debajo del agua. Luen frunció el ceño y luego cortó las olas. Go-o-o. ¿Te das cuenta de eso? Una carcajada surgió de las olas, y el aire frente a él se hizo añicos como vidrio nuevamente, dispersando el corte de Luen. Un barco revestido similar en apariencia al Moby Dick, pero de menor tamaño, saltó repentinamente del agua. Dentro del revestimiento, todos los miembros de los piratas de Barba Blanca y el resto de los piratas afiliados estaban apoyados contra el costado del barco o apiñados en el casco, con expresiones de emoción en sus rostros. Bajo el movimiento de la marea, todo el barco voló rápidamente hacia la plaza aprovechando el poder del aire y aterrizó frente a Oz con un estruendo. Luen exhaló humo y su rostro se oscureció. ¿Hay otro barco recubierto? Realmente es un mundo viejo. Gulalala, no dije cuántos barcos tenemos. Dijo Barba Blanca con una sonrisa. Es el barco de vapor. Ya viene. Bombardear. Hundirlo como a Moby Dick. No, apunta a Oz. Gritó Sengoku con cara tensa. Pero fue demasiado tarde. El pequeño Ochi rugió vigorosamente, levantó todo el barco y corrió hacia la plaza como una carga mortal. En sólo un momento, el muro circundante se rompió y una gran cantidad de piratas fueron enviados a la plaza. La situación cambiaba de vez en cuando. Entra a la plaza. Rescue hace. Capture el cuartel general de los marines. Cuando Marco en el aire vio esta escena, una sonrisa apareció en su rostro. Bien hecho, pequeño Oz. ¿Dónde estás buscando? Mientras Marco estaba distraído, una figura apareció repentinamente detrás de él y de repente lo golpeó en la nuca. Maldita sea. La figura de Marco se derrumbó y una nube de llamas verdes continuó reparando la herida, pero la velocidad era obviamente lenta. Miró a Nami flotando en el aire, y Hancock, que observaba ferozmente a su lado, no pudo evitar sonreír con ironía y se limpió la sangre de la comisura de la boca. Dos potencias superiores de Aki, es realmente difícil. Si trato con uno solo, es posible que todavía tenga fuerzas para luchar, pero es un poco incómodo tratar con dos personas al mismo tiempo. Es más, existe ese espadachín aún más aterrador, el teniente coronel. Primero tengo que encontrar una manera de salvar a Aze. De lo contrario, es posible que el cuerpo de papá no pueda aguantar por mucho tiempo. Mientras pensaba, Marco evadió los ataques de Nami y Hancock, luego aprovechó la oportunidad y luego se transformó en una forma de bestia humana, con sus garras apiladas para enviar una poderosa onda de choque. Sello Fénix. Nami y Hancock, incapaces de esquivarlo a tiempo, inmediatamente cubrieron sus defensas armadas, pero cuando se recuperaron de las réplicas, Marco ya había corrido a la plataforma de ejecución con una movilidad extremadamente alta. En cuanto a Hancock, miró a Lugen a lo lejos con ojos complicados, sus mejillas estaban ligeramente rojas y murmuró, Él es realmente un hombre atractivo, señor Lugen, en realidad, estos tipos lo rompieron, Sengoku miró a la multitud densamente poblada en la plaza, su tez se volvió cada vez más sombría. Maldita sea, no es muy bueno dejar que ese tipo vaya a la plaza. Es tan detallado que es realmente, es solo una pequeña madriguera de ratón y se aprovecharon de ella. Gau dijo en voz baja. Entonces el muro circundante probablemente se convertirá en nuestro obstáculo. Después de transportar el barco, el pequeño Otsi finalmente no pudo soportar el feroz bombardeo del fuego de artillería, y su enorme cuerpo cayó. Barba Blanca saltó del bote, primero miró a Otsi con angustia, luego se volvió hacia Ace en la plataforma de ejecución y gritó, Gula la la, Ace, la cabeza todavía está en el cuello. Entonces lo vi sosteniendo la najinata en su mano, la levanté y dije, Espera. Te dejaré salir ahora mismo. Los músculos de Barba Blanca se hincharon, la onda de choque emergió de la najinata y salió disparada con un fuerte grito. ¡Apartense! ¡Hijos! ¡KKK, auge! Hubo una gran conmoción en Marinette. La onda expansiva se extendió. Pa' excepción de unos pocos vicealmirantes, todos los marines que iban delante quedaron impresionados y se estrellaron contra el edificio derrumbado. Chicos. Consigan a Ace. Destruye a Marine. Al ver que los piratas se volvían cada vez más poderosos, Sengoku no pudo evitar arremangarse y dijo con voz profunda. De esta manera, nosotros, no podemos dejarlo pasar. Tan pronto como la voz de Sengoku bajó, los tres almirantes de abajo desaparecieron de sus asientos. Está en esa pose otra vez. Un marini asustó a Barba Blanca, quien volvió a agitar su najinata. ¡Bola de hielo! De repente, dos ráfagas de aire frío golpearon, congelando todo el cuerpo de Barba Blanca en cúbitos de hielo. Pero inmediatamente, llegó el sonido del hielo rompiéndose. ¡Al alá, no puede funcionar, la vibración parece imparable! Aokiji estaba un poco sorprendido. Una luz fría brilló, Barba Blanca atravesó el hielo y el cuchillo envuelto alrededor de armamenta que le atravesó el pecho. ¡Aki me apuñaló! ¡Aokiji ahora está muerto! Dijo el pirata mirando la batalla emocionado. ¡No, deja de decir tonterías! Aokiji agarró el conch yunkiri de Barba Blanca y lo controló con hielo. Lanza congelada de dos espinas. Las dos lanzas de hielo se condensaron lentamente, pero antes de que 080 pudiera dispararlas, una fuerza enorme las lanzó repentinamente al aire, convirtiéndolas en una masa de hielo triturado. Diamante Jhoz, la sangre fluyó de la comisura de la boca de Aokiji. Padre, tuve primero. Diamón Kiaoz miró a Aokiji con frialdad y dijo. Me ocuparé de este tipo. Jeje. Barba Blanca sonrió y se alejó. Pero en el siguiente segundo, de repente una figura fue pateada a sus brazos, los ojos de la otra persona se pusieron blancos y era obvio que había perdido el conocimiento. Bueno, accidentalmente pateé en la dirección equivocada. Kizaru se rascó la cabeza, arrepintiéndose. Jugar. Siempre actúas duro. Luen puso los ojos en blanco, expresando su desdén por el comportamiento del anciano. Pero en este momento, Luen de repente levantó la cabeza y miró al cielo. Vi un pájaro extraño rodeado de llamas azules volando hacia la plataforma de ejecución a una velocidad extremadamente rápida. Es el Capitán Marco. Vamos. Salva a Aze. Luen inmediatamente puso su mano en la empuñadura de su espada y saltó. Pero alguien es más rápido que él. Auge. El puño de hierro entrelazado con colores armados bombardeó sin piedad la cabeza del pájaro gigante, derribándolo del cielo. Entonces, una figura alta, aquí, se sentó en la silla que originalmente pertenecía a los tres almirantes, y todavía era la del medio. Si quieres pasar por aquí, primero mata al viejo y luego habla de ello. Conejos. ¿A quién acaba de decir que si quieres pelear, puedes llamarte a ti mismo? Sengoku miró a Garp, quien se levantó y sonrió levemente. Deja de decir tonterías, ¿cómo puede el viejo decir que yo también soy un marine? Marco, quien fue derribado, se sujetó el cuello con expresión dolorosa. Como se esperaba de un héroe marino, ¡qué poderoso armamento aquí! No está al mismo nivel que esas dos niñas de ahora. No os dejéis intimidar por su nombre, idiotas, es sólo una enfermedad. Barba Blanca miró debajo de la plataforma de ejecución y dijo lentamente. Tú también perteneces a esa época. Hubo un fuerte grito, seguido por el magma caliente condensado en un perro rojo gigante, mordiendo a Barba Blanca. Preocupémonos primero por el enemigo que tenemos delante. Dijo a Caín con una sonrisa. Barba Blanca blandió su cuchillo con calma, rompió el magma y luego lo arrojó a la muralla de la ciudad no muy lejos. Destruyendo ciudades una y otra vez, ¿no te pedí que vigilaras? Padre. Marco voló para ayudar cuando vio esto, pero de repente un láser le atravesó el corazón. Bueno, ya es esta vez, ¿todavía quieres pelear más con menos? Una pequeña luz amarilla convergió, Kizaru levantó un dedo y Marco sonrió con tristeza. Durante un tiempo, la situación empezó a mostrarse estancada. Ada Caínu se enfrenta de Barba Blanca. Aokiji es inmovilizado por Hoss. Kizaru bloquea a Marco. ¿Has para Luggen, oye, Luggen, es correcto para mí, venir a este mundo? Hace preguntó en un tono doloroso con la cabeza gacha. Luggen, que estaba sentado a un lado, no habló, solo fumó en silencio y miró hacia el cielo. Ese tipo trajo el desastre a este mundo y, como hijo suyo, tal vez nació como una continuación del mal. Hace dijo lentamente. En ese momento, padre, hermano, y amigos, uno tras otro cayeron llenos de sangre, pero yo estaba tan feliz que no podía dejar de llorar. Hasta hoy no conocía el valor de la vida. Bajó la cabeza al suelo y las lágrimas corrían por su rostro. Sengoku los miró a los dos. Naturalmente, sabía que Luggen y Hace se conocían, pero nunca le importaron mucho cosas tan inocuas. Siempre y cuando Luggen siempre pueda apegarse a la justicia en su corazón. Y Garpa apretó los dientes después de escuchar las palabras de Hace, como si intentara controlar algo. En ese momento, Luggen de repente apagó su cigarrillo y dijo. Desde el punto de vista de un pirata, tu nacimiento es de hecho una amenaza para la paz de todo el mar, pero desde el punto de vista de un amigo, volvió la cabeza y le mostró una cálida sonrisa a Hace. Estoy muy feliz de conocerte en este mundo. Hace levantó la cabeza, miró fríamente a Luggen, luego sonrió y dijo. Entonces, ¿puedo fumar un cigarrillo? ¿Sabes lo que estás buscando? Luggen sonrió, se levantó, sacó un cigarro de su bolsillo, se lo entregó a la boca de Hace y lo ayudó a encenderlo. Esta es una oferta especial, puedes ganarla. Uno también terminó de descansar. Al otro lado del campo de batalla, Izan luchaba por destacarse de las ruinas del muro. ¿Todavía puedes pelear? ¿Lacchio? Dijo con voz profunda. Arauge. La roca fue apartada y con sangre goteando de su boca, la que yo se levantó lentamente y dijo impotente. ¿Qué ataque tan terrible? ¿Ese niño realmente es solo un teniente coronel? Ahora no es el momento de lamentarse por estas cosas, el lado de papá es muy problemático. Izan miró a Barba Blanca que se enfrentaba a Acaíno y sostuvo con fuerza las dos armas en sus manos. Estas dos armas resultaron dañadas en el ataque anterior de Ruen y ya no pueden soportar la próxima batalla. Pero ahora mismo, papá y sus amigos están trabajando duro, y no debo soportarlo por eso. Su Alteza, después de tantos años, voy a usar Dao nuevamente. Murmuró Izan. No puedo dudar. De las dos personas que más respeto, una está muerta y la otra está en una gran crisis. Si dudas más, solo te arrepentirás aún más. Pensando en esto, Izo tomó una espada samurai a su lado, con los ojos fijos. Ualiuliu para esconderse, para participar. En el siguiente segundo, la luz de unas cuantas espátulas bailó entre los marines como una luna llena danzante. En un abrir y cerrar de ojos, un gran trozo de marine cayó bajo su espada. ¿Qué habilidad con la espada tan hermosa, es un guerrero de Wanokuni? Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Miaugno muy lejos. Gulalala, no te he visto usar un cuchillo en mucho tiempo, realmente te extraño. Barba Blanca obligó a Akaíno a retroceder con un cuchillo y luego miró a Izan, que sostenía una espada larga y cortó al marine. Pero entonces, su cuerpo se detuvo repentinamente, se sostuvo el pecho y escupió un charco de sangre. ¡Maldita sea! ¡Papá! Exclamaron las personas cercanas. ¿Es finalmente insoportable? Marco, que todavía estaba peleando con Kizaru, tembló. Finalmente sucedió lo más temido. ¿No eres rival para la barrera del tiempo? Barba Blanca dijo a Akaíno con las manos sonrojadas y el rostro helado. Vi la palma de su mano convertida en una enorme masa de magma y lanzada directamente al pecho de Barba Blanca. No. Tengo que tratar a mi padre rápidamente. Marco inmediatamente corrió hacia Barba Blanca. Como resultado, unos cuantos brazos negros que parecían patas de araña se estiraron repentinamente detrás de él, y fueron sujetos con esposas de piedra marina. Los láseres de Kizaru hacen lo mismo. Por otro lado, Aokiji también congeló el enorme cuerpo de Hoshi. En cuanto a Iri-san, una chica con un uniforme marino rojo anaranjado se paró frente a ella, Wandezao impidiéndole ir al rescate. Hi, hi. Lastimé a ese tío Barba Blanca después de mucho tiempo, así que no puedo darte otra oportunidad. Nami sostuvo el de Aduo-hoti y el Tensakurai se giró hacia Iri-san. Cuando las espadas de los dos lados chocaron, innumerables sombras negras cayeron del cielo y luego se reagruparon y se condensaron en el aire. Bestia atrapada por Majestad León. En un instante, una enorme jaula de hierro se derrumbó y los otros líderes del equipo pirata de Barba Blanca que acudieron al rescate quedaron boca abajo. Lugonal Sumeida move. Equipo, los capitanes son todos. Todos los piratas observaron la situación unilateral en poco tiempo y murmuraron con incredulidad. Rápido. No te quedes quieto, ve a buscar la cabeza de Barba Blanca. Sengoku tomó una decisión decisiva y gritó una orden a los generales en la plaza. ¿Está quemada la tripa? La sangre fluyó por la comisura de la boca de Barba Blanca y sostuvo con fuerza a Konyuche con su mano derecha. Al ver esto, Akainu inmediatamente sacó los brazos y se retiró. Auge. Efectivamente, el primero inmediatamente blandió un cuchillo largo envuelto en ondas, Akainu estaba a punto de bloquearlo, pero descubrió que la dirección no era hacia él. Es la jaula de hierro que hizo Luen. Hijos estúpidos. Tápense los oídos. Al ver esto, Luen inmediatamente levantó su espada para bloquear el avance, pero a mitad del vuelo, fue arrastrado por otra fuerte presión de aire. No intenten ponerles las manos encima a mis adorables hijos. Después de dos golpes consecutivos, el alto cuerpo de Barba Blanca también se sacudió ligeramente. Konyuche lo apoyó, dijo Luen con una sonrisa siniestra. Es realmente un monstruo. Ya ha sido herido así, ¿cómo puede tener todavía una fuerza tan poderosa? Luen no pudo evitar suspirar en su corazón. Aunque sé que en este mundo el físico de las personas no se puede generalizar. Pero el poder de este viejo es demasiado aterrador, se estima que casi se está llegando al límite de lo que el cuerpo humano puede entrenar. Por el contrario, aunque Luen tiene habilidades más llamativas, frente a la fuerza absoluta, en realidad no es ni un poquito peor. Auge. Auge. Reír. El ataque de los marines también estaba en su lugar, y casi todos los 237 proyectiles, balas y espadas alcanzaron el cuerpo de Barba Blanca en un instante. El cuerpo de Barba Blanca fue arrojado hacia atrás por los sucesivos ataques, pero inmediatamente después, sus ojos se abrieron y lo barbió con un cuchillo, noqueando a todos los marines a su lado, y cayó al suelo, perdiendo su poder de combate. Papá. Los capitanes que se liberaron de la jauna de hierro también corrieron hacia este lado gritando. Pero luego se detuvo en Barba Blanca. La Oci no necesita ayuda. Porque la Oci es Barba Blanca. Vi a Barba Blanca golpeando a Kojunkie en el suelo, y sin duda se reveló el aura del emperador de Japón y el mar. Llamar. Llamar. Jadeando pesadamente, dijo lentamente. Sé muy bien lo que significará mi muerte, así que si no ves a tus hijos caminando hacia un futuro brillante, no lo entenderás. Papá es tu cuerpo. Al ver esto, Foil Vista dudó en hablar y al mismo tiempo miró a Kainu y Luen con miedo. Ve a ayudar a ese niño del sombrero de paja. Barba Blanca les sonrió. Esos dos mocosos no pueden hacerme nada. Te lo dejo a ti, Luen. Dijo a Kainu de repente, mirando la plataforma de ejecución no muy lejos. Hace apenas un momento, se atrevió a saber que se había desatado un aquí de conquistador recién despertado. Y ahora mismo, una figura caminaba sobre un camino suspendido pavimentado con tierra, dirigiéndose hacia la plataforma de ejecución. Es Lucy de sombrero de paja. ¿Talento y nato para el mal? Murmuró a Kainu, saltando hacia el cadalso. Luen de repente se quedó sin palabras. Buen chico, realmente te encargaste de la situación general y me arrojaste este viejo monstruo para que me ocupara de él. Gulalalala, muchacho, ¿quieres lidiar solo con este viejo? Al ver a a Kainu irse apresuradamente, Barba Blanca se rió y dijo. Pero escuché la conversación entre tú y hace hace un momento, él es un buen chico. Paño de lana. No digas eso, es fácil malinterpretar a mis colegas. Luen se encogió de hombros y dijo. Yo soy un funcionario y él es un ladrón, no importa qué tipo de afecto tuvieras cuando eras joven, no vale la pena mencionarlo frente a la justicia. Es una posición firme. Parece que Garpa ha cogido a un buen estudiante. Barba Blanca sonrió y abrazó a Konyunkie. Déjame ver hasta qué punto puedes utilizar el fruto de Shiki. Después de todo, vuelve a mover el cuchillo. Los capitanes de los piratas de Barba Blanca ya habían corrido hacia la plataforma de ejecución durante la conversación entre los dos, listos para ayudar a Luffy. Majestad León Kian Rengxue. Luen bloqueó el logro político con una espada, seguido de un movimiento con una mano. En un instante, el suelo tembló violentamente. Innumerables buques de guerra rotos y ruinas que habían sido tocados por Luen en la batalla anterior flotaron de la nada. Barrido hacia Barba Blanca. Gula la la, hay mucho movimiento. Barba Blanca saltó y golpeó la espada gigante que surgía del suelo. Acompañado por un estallido de fluctuaciones, innumerables trozos de hierro se hicieron añicos y se esparcieron por todos lados. Frente a la plataforma de ejecución al otro lado, Luffy galopó escaleras arriba y estaba a punto de correr frente a Ace. Pero en ese momento, Garp saltó y aterrizó en los escalones, golpeando directamente un bache profundo donde aterrizó. Abuelo. No me detengas. Luffy gritó ansiosamente. A solo un paso de distancia, puedo salvar a Ace yo solo. ¿Cómo es eso posible? Este anciano es el vicealmirante del cuartel general naval. Garp rugió vigorosamente. Antes de que nacieras, el viejo luchaba contra piratas, si quieres superarlo, no hay otra manera que derrotarme. Lo vi apretar los puños y envolver su armadura, y cargué hacia Luffy que corría hacia él. Entonces, sombrero de paja Luffy, si quieres pasar por aquí, mátame primero. No intentes ser vago. Tienes que convertirte en un marine más fuerte que nadie. Con tu actitud. Los piratas te matarán en un tiempo. Chico bastardo. Sé obediente a este viejo. Me vinieron a la mente escenas de respuestas, pero Luffy solo pudo apretar los dientes, cerrar los ojos y saludar ese puño de hierro. Auge. Entrelazando los puños, el puño de Luffy golpeó con fuerza de garpe en la cara, tirándolo al suelo. No puedes escapar del amor de tus hijos, Jekuo. Sengoku suspiró impotente. Luffy no se detuvo en absoluto, sino que fue directamente hacia Ace, listo para usar la llave preparada de antemano para desbloquear la cadena en el cuerpo del oponente. Sengoku a un lado entrecerró los ojos y todo su cuerpo comenzó a brillar con una luz dorada. Auge. Sin embargo, en este momento, un puño envuelto alrededor de un color armado de repente lo lanzó al aire. Dije hace mucho tiempo que algún día te dejaré boquiabierto. Nami levantó su pequeño puño y sonrió dulcemente. ¿Eres tú, chica rara otra vez? Luffy se levantó del suelo y gritó enojado mientras miraba a Nami. Es Nami-chan. El vicealmirante Nami detuvo a ese niño del sombrero de paja. Los marines inmediatamente aplaudieron. Los miembros de los piratas de Barba Blanca se arrepintieron. Maldita sea. Es solo un poco corto. Esperar. ¿No es esta vicealmirante la que lucha contra Ethan? Algunos piratas miraron el lugar donde los dos estaban peleando, pero descubrieron que Ethan ya estaba tirado en el suelo, inconsciente. Efectivamente, el manejo de la espada todavía no es adecuado para ti, Ethan. Barba Blanca negó con la cabeza y dijo. Ve y reemplaza a los dos soldados de ejecución. Sengoku miró a Nami y luego ordenó. Sí. Marine en el costado inmediatamente saludó y corrió hacia la parte trasera. Garp se levantó del suelo cubierto de sangre, miró a hace quien inclinó la cabeza en silencio y estuvo a punto de decir algo, pero al final solo suspiró. Este es el camino que quiere seguir. Poder lograr este paso ya es su ultimate. Vaya, tú y esa niña sois buenos recién llegados. Barba Blanca sonrió. Parece que no solo han aparecido algunos grandes chicos en el lado pirata, sino que nosotros, los viejos, finalmente nos vamos a retirar del escenario de la historia. Entonces, ¿no sería bueno que te jubilaras obedientemente? Luwen agarró lentamente la empuñadura de la espada, posando en una postura de I.I., es realmente un dolor de cabeza hacer un ruido tan grande. Gulalala, ahora no es el momento. Barba Blanca mencionó a Konyunkie con una sonrisa y dijo. Pero, antes de eso, tengo que darles una buena lección a ustedes, jóvenes. Para. Papá, Luwen. En ese momento, hace de repente levantó la cabeza y gritó en voz alta. Escúchame primero, después de todo, miró a Sengoku. Este último miró a Garb con ojos complicados y asintió tras un momento de silencio. Gracias. Hace sonrió y luego dijo en voz baja. Así es, siempre he tenido la fama de ser el hijo de Roger y nadie quiere que viva. Todos querían que muriera. Desde muy temprano me pregunté si el mundo sería más tranquilo y si mi madre no habría muerto si yo no hubiera nacido en este mundo. Pero no fue hasta hoy que de repente me di cuenta de que mi nacimiento no carecía de sentido. Hace, con una cálida sonrisa en su rostro, dijo. Al menos, he encontrado a alguien que puede demostrar que estoy vivo. Un tesoro escondido de valor. Miró a Luffy, Gap y los miembros de los piratas de Barba Blanca. Y terminó en Barba Blanca. Padre y todos, gracias por permitirme encontrar la respuesta a estar vivo. Hace sonrió y dijo. Lamento mucho haber molestado a todos cuando me estoy muriendo. Después de todo, intercambió su mirada con Sengoku y había muerte en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Hace. Así es. Si persistes por un tiempo, te rescataremos de inmediato. Así es. El almirante no es nada especial. Corramos juntos. Definitivamente podemos derrotarlos. El grupo de piratas de repente se dio cuenta de que algo andaba mal e inmediatamente gritó fuerte. ¡Auge! ¡Haz! La najinata en la mano de Barba Blanca se rompió, provocando una vibración violenta. No hay necesidad de decir mucho. Déjame preguntarte, ¿todavía estoy calificado como padre? Hace se sorprendió cuando escuchó las palabras y luego se inclinó ante Barba Blanca con lágrimas corriendo por su rostro, por supuesto. ¡Gúlala, entonces dame una buena vida! Barba Blanca apretó con fuerza a Konyunkie, sus pupilas se contrajeron y luego una gran aura emanó de él. Pero en ese momento, su cuerpo volvió a temblar y se tambaleó hacia un lado involuntariamente. Tu cuerpo, ¿no puede aguantar más? Ejecute, o Neogate se volverá loco. Sengoku vio la acción de Barba Blanca e inmediatamente gritó. ¡Lugan, détenlo! ¡Maldita sea! De mala gana, Barba Blanca volvió a reforzar su cuerpo y levantó a Konyunkie. En un instante, todo Marineford volvió a experimentar un violento terremoto. ¿Dólar? Hace miró a Lugan con ojos suplicantes. Inmediatamente, hinchó el pecho y se rió a carcajadas. Si murió de la misma manera que ese tipo, él también debe sorprenderse. Todos, los he estado cuidando todo este tiempo. Miró a Lugan con una brillante sonrisa en su rostro. Es una lástima que no vi el día en que te convertiste en el rey pirata. Realmente voy a morir ahora. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, los soldados de ambos lados levantaron sus bayonetas. Reír. La sangre salpicó y dos cuchillos atravesaron profundamente el cuerpo de Hace, En ese momento, Hace había dejado de respirar gradualmente, pero incluso en el momento de la muerte, todavía enderezó su cuerpo con una sonrisa en su rostro. Lugan miró en dirección a la plataforma de ejecución y en silencio encendió un cigarrillo. ¿Ese tipo está muerto? ¿Por qué de repente me siento un poco incómodo? Pero quizás para Hace, la muerte en la plataforma de ejecución sea el mejor resultado. ¡Haz! Luffy miró fijamente a Bloodline fluyendo por la plataforma de ejecución, y después de unos segundos, un grito desgarrador salió de su boca. ¡T! Inmediatamente, puso los ojos en blanco y se desmayó por un tiempo. Punto punto punto. Barba blanca, que acababa de estabilizar su figura, se tambaleó bajo sus pies en un instante y sus ojos se llenaron de una profunda tristeza. En cuanto a Garp, en este momento ya había apretado los puños, temblando incontrolablemente, y las lágrimas en sus ojos ya no podían evitar caer. ¿Entonces y por qué ser un pirata, Hace? Tembló. No te relajes, ocúpate del resto de los piratas de Barba Blanca de inmediato. Al ver que Hace estaba muerto, Jungtian rugió de inmediato. Y él mismo se convirtió en una nube de magma y voló hacia Barba Blanca. Ahora no es el momento para la benevolencia de las mujeres. ¡Luyen! Todos. Vuelvan conmigo. Barba Blanca de repente lanzó un golpe y atacó en dirección a Akainu, sacudiéndolo hasta convertirlo en una bola de magma y dispersándolo, rugiendo. ¡Maldita sea! Llegas tarde. ¡Papá! Estamos aquí para apoyarte. De repente, un barco vino por detrás y Escuarto se paró en la proa gritando tristemente. Es todo culpa mía, soy un idiota, por matar al hermano Hace, ¡Papá, quédate atrás, yo los detendré! Escuador, Barba Blanca lo miró, sacudió la cabeza y dijo. Llegaste justo a tiempo, pero yo tampoco necesito apoyo. ¡Auge! Barba Blanca golpeó a Akainu, que estaba atacando de nuevo, contra el suelo y luego bloqueó el progreso del barco pirata Squirt con una mano. Dijo en voz baja. Mi hijo murió antes que Lao Tse, eso es una gran desobediencia, la vida y la muerte son el destino, esta es la elección que hizo Hace, como padre, aunque está triste, solo puede apoyarlo. Mientras hablaba, Barba Blanca levantó su brazo derecho y gritó mientras acumulaba fuerzas. Doy ahora la orden final del capitán. Escuchen con atención, piratas de Barba Blanca, ustedes y yo nos despediremos nuevamente, porque la familia debe estar sana y salva. De vuelta al nuevo mundo. ¿De qué tonterías estás hablando, padre? ¿Qué cosa tan siniestra al final? ¿No acordamos regresar juntos al nuevo mundo? No escuchamos esto. Todos los piratas gritaron desconcertados. Soy un remanente de la vieja era. En la nueva era, no hay ningún barco para mí. Barba Blanca sonrió, el ataque que ha estado almacenado durante mucho tiempo se envía con fuerza. Vamos. Chicos, tierra. Auge. Todo Marineford quedó destrozado nuevamente y una gran cantidad de edificios se derrumbaron bajo el temblor. En cuanto a los edificios en la sede, era aún más difícil de describir, y se agrietaron nuevamente bajo el temblor, pareciendo desmoronarse. Maldito Neugate, ¿quieres morir con Marineford y...? Exclamó Sengoku. Ha decidido morir. Luen podía sentir claramente que el aliento de vida de la otra parte se debilitaba constantemente. Es como un balde lleno de grietas. Qué palabra más ridícula, el mal es el mal, así que ¿por qué molestarse con tantos significados sin sentido? Una masa de magma se solidificó lentamente en una forma humana, Sakazuki se enderezó el sombrero y dijo con voz profunda. ¿Amigos? ¿Familia? Ese tipo llamado hace, incluso si es ejecutado, será difícil lavar sus pecados. Buen chico, Fournines Seven, estás tocando discoteca en un campo minado como loco. Después de que Luen escuchó las palabras de Akainu, quedó atónico. No es de extrañar que este tipo haya contribuido más y haya recibido más palizas en la guerra de la cumbre en el libro original. Efectivamente, después de escuchar a Akainu terminar de hablar, los ojos de Barba Blanca gradualmente se volvieron fríos. ¿Qué? ¿Estás enojado? El brazo de Akainu se convirtió en lava y se extendió, formando la apariencia de un monstruo con una boca enorme. Saltó y corrió hacia la cara de Barba Blanca. Perro muerde loto rojo. Barba Blanca ni siquiera se escondió, e incluso dejó que el oponente le volara la mitad de la cara. Luego lanzó un puñetazo y golpeó fuertemente la cintura de Akainu. Este último inmediatamente se sintió mareado y mareado, y mucha sangre salió de su boca. Sin embargo, este no es el final. En el siguiente segundo, Barba Blanca agarró directamente su cabeza y la golpeó contra el suelo, enviando una vibración tiránica en su mano. Auge. El impacto se extendió desde el lugar donde cayó Akainu hasta la sede de Marineford, causando que los edificios de la sede, que ya se estaban desmoronando, colapsaran instantáneamente. Ejem. Akainu se acurrucó sobre una roca rota con una tez pálida, vomitó sangre y gritó amargamente. Luego, junto con la grava colapsada, cayó en una grieta. Almirante Sakazuki. Papá. Todos los piratas y marines miraron la enorme grieta golpeada por Barba Blanca, llenos de sorpresa. En este momento, la plaza se ha dividido en dos mitades, aislando los dos campos. Los piratas dejaron solo a Barba Blanca, de pie frente a los marines que sostenían a Konyunkie. Papá tomó la iniciativa de interrumpirnos, en ese momento, Marco ya había liberado la piedra marina y, al ver a Barba Blanca parado allí con una najinata, las lágrimas brotaron de sus ojos. Respirando, miró al grupo de piratas que ya habían empezado a llorar amargamente y dijo con voz profunda. Llora hasta el barco, no defraudes el corazón del padre. Como médico de barco que ha seguido a su padre durante tantos años, por supuesto, también sabe que el cuerpo de la otra parte ya no puede aguantar en este momento, y si quiere llegar a un acuerdo aquí, entonces lo que tiene que hacer es obedecer la orden de su padre y llevarse a sus compañeros y el cuerpo de hace juntos. Hermano trae de vuelta el nuevo mundo. Eso no te dejará escapar. Kizaru apareció en el lado opuesto de la grieta, atacó a un grupo de piratas con un disparo láser, miró hacia la gran grieta y dijo sorprendido. Da tanto miedo, Barba Blanca e incluso Sakazuki fue derribado. Pero cualquiera que tenga buen ojo sabe que este es el golpe desesperado de Barba Blanca. Así que el objetivo principal ahora es, naturalmente, cazar a los piratas de Barba Blanca. Kizaru comienza a acabar con los piratas, y Aokiji también aparece del otro lado, lidiando con los piratas de Barba Blanca. Aunque desde el punto de vista de Lujen, estos dos tipos están remando sin importar cómo se vean. Habiendo perdido la mitad de su rostro, todavía tiene mucha fuerza, mirando al casi arruinado Marineford, Sengoku apretó los dientes y dijo con amargura. Incluso si está al final de sus fuerzas, todavía es terriblemente fuerte. Lujen miró a Luffy, que había sido rescatado por Himbein y el capitán, y lentamente exhaló una bocanada de humo. Pero todavía viene un grupo de alborotadores. Después de decir eso, se dio la vuelta y atacó un edificio alto detrás de él. Duele. ¿Te han encontrado? Sonó un fuerte grito de dolor. Mira. ¿Qué es eso? Todos miraron la reputación, pero vieron que después de que cayó el edificio cortado, se reveló una figura extremadamente enorme, al menos a 100 metros de distancia, cerca de 200 metros, vestida con uniformes de prisión y su cabeza era extremadamente grande. En ese momento, se cubría los brazos aullando por la gran herida. No. Hay gente. En la plataforma de ejecución. Sobre los cimientos de la plataforma de ejecución destruida, había algunas figuras adicionales. El líder se reía con arrogancia. Sengoku encogió sus pupilas y dijo sorprendido. ¿Chicos? ¿Cómo llegaron aquí? Es genial, está a punto de comenzar el espectáculo. Doflamingo sonrió extrañamente al ver esto. Llegáis tarde, piratas de Barba Negra. Barba Blanca también olvidó el pasado con ojos sombríos y murmuró, enseña, ladrón jajajaja. Barba Negra abrió las manos y le gritó a Barba Blanca con una gran carcajada. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sería genial verte antes de que mueras. Papá. Entonces, ¿qué pasó con esas personas? Todos son prisioneros condenados en el sexto piso del infierno imper. El vicealmirante, la ardilla voladora, miró con incredulidad a las personas que rodeaban a Barba Negra, y unas gotas de sudor frío no pudieron evitar brotar de su frente. Esa enorme figura es el enorme acorazado San Juan Wolf. Y el que tiene el cuerno decorado en la cabeza es el gobernante malvado Avalo Pizarro. En cuanto al que tenía la nariz larga y gruesa y cara de borracho, era el bebedor Vasco Choate. Y la que también tiene una nariz esbelta 4, 2 y una sonrisa en el rostro es Caterina de Pong, la cazadora de Wakazuki. Incluso está el ex guardián, Shilio de la Lluvia. Estos son criminales extremadamente crueles y poderosos. Algunos de ellos incluso fueron eliminados por el gobierno mundial porque eran demasiado gallinos. Y ahora está en Marinette. ¿Impel ha sido capturado? Sengoku miró a Shilio con rostro sombrío. ¿Qué pasó con Magallanes? Ustedes pueden confirmarlo más tarde, de todos modos, uní fuerzas con ellos. Shilio Yuzi sonrió con un cigarro en la boca, por favor, cuídame en el futuro. ¿Un montón de ratas tratando de detectar fugas? En ese momento, Luen de repente bostezó y dijo. ¿Pero no crees que es demasiado simple? ¿Quién es este niño? Shilio de la Lluvia miró en dirección a Luen con cierta sorpresa. ¿Un teniente coronel? ¿O un espadachín? Debería ser el recién incorporado Marinel en Tolkien. De lo contrario, no me atrevería a hablarle en ese tono. Ladrón jajaja, ese es un niño bastante problemático. Blackware Teach se rió y dijo. Pero mientras termine hoy, no lo tomaré en serio. Enseña, la puerta de la justicia de Imper son tus manos y pies. En ese momento, un soldado vino a informar algunas palabras, y la expresión de Sengoku cambió repentinamente cuando escuchó las palabras y dijo con voz profunda. Jajaja, ladrón, por eso me uní a Shichibuke como pirata. Teach dijo con una sonrisa. Ese título, la hoz y ya no es un prisionero. Enseñar. Capitán, peligro. Auge. Se produjo un poderoso impacto que hizo estallar directamente la plataforma de ejecución donde se encontraban y la convirtió en ruinas. Solo que tú no eres digno de ser mi hijo. Barba Blanca derribó 29 plataformas de ejecución de un solo golpe, miró a Barba Negra que había subido de las ruinas, jadeó pesadamente y dijo con voz apagada. Rompiste la única regla en mi barco, mataste a tu compañero. Por el bien de Sarge, quiero terminar con esto con mis propias manos. No me des ningún cariño. Teach puso lentamente su brazo en el suelo, extendiendo una niebla negra, sonriendo abiertamente. Solía respetarte y admirarte desde el fondo de mi corazón, pero ya eres viejo y ni siquiera puedes salvar a un subordinado que está a punto de ser ejecutado. Afortunadamente, lo dejé vivir en la isla Naluo. Se quedó mirando y la niebla negra en sus manos se volvió cada vez más intensa. Papá, míralo, la habilidad frutal con la que soñé, es un poco complicado ahora. Lugun aterrizó junto a Sengoku y suspiró suavemente. No te preocupes por ese lado, simplemente continúa persiguiendo a los restos de los piratas de Barba Blanca. Sengoku frunció el ceño y dijo. En cuanto a estos atroces criminales, nos ocuparemos de ellos más tarde. Aunque no saben cuál es el propósito de Barba Negra, el cuartel general naval ya ha perdido muchas tropas en este momento, y si dedican su energía a lidiar con la pandilla compuesta por varios delincuentes legendarios, puede que no valga la pena la pérdida. Además, en lo que respecta a la situación actual, las dos partes tienen planes de luchar. Luego sucede que se consumen mutuamente y resulta que comparten parte de la presión. Lugun también entendió los pensamientos de Sengoku después de escuchar las palabras. Sin embargo, ahora mismo esta es una mejor solución. Es solo que probablemente nunca imaginaste que ese compañero Barba Negra está aquí esta vez para dar una gran noticia. Justo cuando Lugun estaba a punto de llevar a Nami a buscar un lugar para remar. Una luz fría apareció de repente en su lado izquierdo. ¿Cuándo? En instantáneamente levantó la espada de madera y bloqueó el ataque furtivo. No se trata de artes marciales. Lugun miró a Yucilio, que también estaba fumando un cigarrillo, y dijo a la ligera. Luego su figura se volvió borrosa por un momento, esquivó a Shilio y cortó con su espada. Como ya me uní al campamento pirata, ¿cómo puedo hablar de artes marciales? Shilio de la lluvia no dudó en bloquearlo con un revés y dijo con una leve sonrisa. Además, nuestro capitán cree que eres una amenaza, y lo que más me desagrada es que exista una amenaza. Es realmente una idea deliberada. Lugun frunció los labios y seis bolas negras aparecieron detrás de él nuevamente, convergiendo en una espada negra. Picadura de serpiente de los seis caminos. Paró la espada de Shilio con una espada, flotó hacia el cielo y luego levantó su mano derecha. Las seis espadas largas de tono negro se convirtieron en varios rayos de luz fría, atacando hacia la corriente de lluvia griega. ¿Sigue siendo una persona capaz? Yu Shilio se sorprendió al principio, luego levantó la comisura de la boca y dijo. Entonces tu sangre debe ser muy hermosa cuando florece. Mientras hablaba, su figura brilló varias veces, evitando el golpe de la espada negra, y quedó debajo de Lugun en un abrir y cerrar de ojos. Es interminable, hay mucho de que hablar en una pelea, Lugun chasqueó los labios y con la otra mano lo señaló. La gocetada bajo los pies de Shilio instantáneamente se convirtió en una boca ensangrentada y se la tragó en un abrir y cerrar de ojos. León majestad mordedura de león. Mirando al otro lado, el puñetazo de Barba Blanca fue rechazado, pero Teats lo bloqueó con una mano. La niebla negra entre las palmas del oponente, como un agujero negro devorándolo todo, compensó por completo la conmoción de Barba Blanca. Oh, es inútil. Teats sonrió triunfalmente, cualquier habilidad es inútil frente a mí. Agua oscura. ¿Qué tal, el terremoto no puede comenzar? Reír. Un lote de cortes cortaron directamente el hombro de Barba Negra, causando mucha sangre. La vanidad y la temeridad son tus debilidades. Mientras Barba Blanca hablaba, caminó lentamente frente a Teats, lo agarró del cuello y sus palmas lentamente acumularon vibraciones. Oye. Basta. Teats suplicó clemencia con cara de terror. Basta, papá, ¿de verdad quieres matar a tu hijo tú mismo? El suelo se derrumbó de repente. Después de una ráfaga de rodadura, el cuerpo de Barba Negra voló directamente a varios metros de distancia. Este monstruo. Bastardo, viejo. ¿Por qué no va a morir en paz? Se agarró el cuello, miró amargamente a la figura alta que estaba frente a él, gritó, sacó una pistola y gritó. Mátalo. Ya sentía que el aliento vital de ese viejo había caído al punto de congelación. Después de escuchar la orden del capitán, el resto de los piratas de Barba Negra sacaron sus armas uno tras otro y todos atacaron a Barba Blanca. De repente, pistolas, espadas, puños y 097 cayeron sobre el cuerpo del oponente. Me he quedado sin balas. Catalina Depón apretó el gatillo varias veces, solo para descubrir que se había quedado sin balas. Entonces todos se detuvieron. Llamar. Llamar. No tú, aunque el cuerpo de Barba Blanca había sido golpeado hasta convertirlo en un desastre sangriento, todavía estaba erguido. Abrió los ojos, miró a Teach y dijo débilmente. Teach, el que Roger está esperando, al menos tú no, extraño, monstruo, todavía hay aliento. Teach dio un paso atrás y lo miró con horror. Barba Blanca miró a su alrededor, a los hijos que lloraban porque estaban a punto de morir, Sengoku y Garb que lucían solemnes, y Kizaru y Aokiji que todavía perseguían a los piratas. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro y continuó. La gente morirá, pero el fuego de la vida nunca desaparecerá. Se ha transmitido de generación en generación desde la antigüedad, y luego, un día en el futuro. Una persona que lleva la historia de los últimos cientos de años desafiará al mundo. Aunque no estoy interesado, Sengoku, lo que más temen tu marina y tu gobierno mundial definitivamente llegará algún día, burglalala. Entonces Barba Blanca se rió dos veces y de repente gritó. One Piece, realmente existe. Perdónenme, hijos, por dejar atrás a un bastardo con problemas. Mi vida se acabó que largo viaje. La cálida luz del sol golpeó el rostro lleno de cicatrices de neugate, él sonrió y cerró lentamente los ojos. Gracias y adiós hijos. Bastardo. Sengoku exclamó. Barba Blanca, tú, no continuó hablando, porque Barba Blanca estaba completamente en silencio en ese momento. Sopló una ráfaga de viento y la capa que llevaba a la espalda también se alejó en ese momento con la desaparición de su vida, dejando al descubierto la espalda lisa con tatuajes. Edward Neugate, de 72 años, ha viajado a través del mar durante decenas de años y se ganó el prestigio de Barba Blanca, asustando a la gente en el mar. Hoy murió en la batalla de Marín y Marine. Su majestuosa figura de luchar y matar al enemigo puede considerarse un monstruo. En esta batalla sufrió 267 ataques a islas y 152 balas. Se puede decir que existen innumerables cicatrices positivas. La parte trasera está tan suave como nueva. Quizás en su vida de pirata no haya posibilidad de escapar. Muerto, muerto, simplemente parado ahí, Barba Negra TH se sorprendió con su rostro cubierto de sangre. Y Lugan estaba suspendido en el aire, fumando un cigarrillo en silencio, mirando el cuerpo de Barba Blanca. Hay que decir que esta persona es un héroe bien merecido. El ladrón jajajaja, finalmente está muerto. Después de confirmar que el monstruo al que tanto temía finalmente estaba completamente muerto, Barba Negra inmediatamente volvió a reír con arrogancia. Eh. Eh. Jejeje, comencemos. Barba Negra les guiñó un ojo con entusiasmo a los piratas detrás de él. Esas personas inmediatamente sacaron una tela blanca y rápidamente cubrieron el cuerpo de Barba Blanca. ¿Qué están tratando de hacer? Enséñale al bastardo quiere saludar al viejo muerto, todos quedaron desconcertados cuando vieron esto. Pero justo cuando Barba Negra estaba a punto de meterse en la tela negra, cinco cortes envueltos en un rayo negro volaron repentinamente hacia este lado. Aliento de trueno dos formas alma de arroz. Eres tú, muchacho, quien se interpuso en el camino otra vez. Yucilio, que estaba atrapado antes, corrió hacia adelante y la espada demoníaca Thunderstorm en su mano se convirtió en un poco de luz fría, llevando todos los golpes cortantes. Ladrón jajaja, sabía que tú, un niño problemático, saldrías a causar problemas. The Hach se rió y le dijo a Luen. ¿Cómo vas a superar a mis amigos? ¿Por qué no miras en silencio y te daré una pelea? El mejor espectáculo de todos los tiempos. ¿No quieres simplemente quitarle la habilidad a Shock Fruit? Luen se rió entre dientes y dijo. Si fuera otra persona, sería demasiado vago para intervenir, pero tú no puedes. Si Shock Fruit se transformaría naturalmente en una nueva fruta después de la muerte de Barba Blanca y sería comida por otras personas, incluso si fuera un pirata, Luen dijo que no importaba. Después de todo, no todo el mundo puede desarrollar la fruta a un nivel tan pervertido como Barba Blanca, y ya tienen un físico muy pervertido. Pero no Barba Negra. Este tipo es una de las existencias más siniestras y viciosas de todo el mundo pirata. Aunque no sé cuál es el motivo de la otra parte para robar la fruta, pero ahora este tipo ya tiene Dark Fruit, si se agrega Shock Fruit, el desastre que traerá a todo el mar es incalculable. ¿Qué? Sengoku se sorprendió cuando escuchó las palabras y miró a Luen con incredulidad. ¿Es cierto lo que dijiste? ¿Quiere tomar la habilidad de Shock Fruit? Pero, el resto de la gente también parecía no poder creerlo. Después de todo, una persona no puede tener dos tipos de habilidades frutales al mismo tiempo, esto ya es una ley reconocida en el mar. Después de escuchar las palabras de Luen, Barba Negra Teach se sorprendió por un momento y luego dijo con una expresión fea. ¿De verdad conoces el plan de la Ozi? No hay nada de malo en adivinar. ¿Podría ser que tú, un hijo grande y obediente, todavía quieras celebrar un funeral para tu padre? Luen se burló. Se dio cuenta de que los rostros de Sengoku y los dos almirantes habían mostrado expresiones serias. Entonces se logrará el objetivo de Luen. Después de todo, las batallas anteriores han consumido gran parte de su fuerza física, y ahora todavía es algo difícil detener a todo el grupo pirata de Barba Negra por sí solo. Mátalo. Barba Negra gimió. Pase lo que pase, nunca esperó que su plan fuera completamente cambiado por este chico marino que apareció de repente. Ya que has aguantado a Barba Blanca durante tantos años, es mejor que lo aguantes un poco más. Luen sonrió y lanzó un enorme corte negro. Shiryu estaba a punto de bloquearlo, pero de repente descubrió que el corte no estaba dirigido a ellos, sino que golpeó el suelo al otro lado donde estaba el cuerpo de Barba Blanca, cortando directamente una zanja. Teach se rió a carcajadas. Barra vertical barra vertical ladrón jajaja, no lo acerté, ¿es porque no acerté lo suficiente en el objetivo? Parece que el viejo tiene razón. Dado que Yamato subestimó al enemigo, es tu mayor debilidad. Luen sacudió la cabeza y lo agarró con cinco dedos de su mano izquierda. Auge. Detrás de Teach, de repente sonó una voz. Sus pupilas se encogieron repentinamente, el sudor comenzó a fluir por su frente e inmediatamente miró hacia atrás. Vi el suelo donde estaba Barba Blanca levantado de repente, llevando su cuerpo hacia el cielo, y la tela negra que acababa de cubrir su cuerpo también fue llevada al suelo. Bastardo. Teach odió, extendiendo la palma de su mano, extendiendo una enorme nube de niebla, tratando de succionar el cuerpo de Barba Blanca nuevamente junto con la tela blanca. Cueva oscura. Pero en ese momento, sonó un rugido. Fuera de aquí. Enseña. Vi a Sengoku brillando con luz dorada por todo su cuerpo, convirtiéndose en un Buda dorado, Lili, de varios metros de altura, agitando su enorme palma y atacando a Barba Negra y su grupo. ¿Tratas a Marine como si nada? Chico. Al igual que la voz de John Zontalu llegó a los oídos de todos los piratas de Barba Negra, seguida de una onda de choque extremadamente poderosa. Este golpe hizo salir directamente sangre de la boca de Barba Negra y otros. Pero uno de ellos se escapó de la red. Bucet extendió sus alas y voló primero en el aire, tratando de capturar los cadáveres de Black Booth y Wittebeard. Bueno. Si realmente es la habilidad de duplicar la fruta, ¿da realmente miedo? Un láser atravesó el pecho izquierdo de Bucet y lo dejó fuera del aire. Dije que vas a hacer un gran problema, así que tienes que soportarlo. Luguen se encogió de hombros y le sonrió a Barba Negra. Maldito chico. Barba Negra se tapó la boca, tratando de no dejar que la sangre fluyera, luego levantó la cabeza con saña y miró a Luguen. Vitalidad realmente fuerte. Luguen frunció levemente el ceño, mirando a Barba Negra, quien se levantó de nuevo y reanudó su estado vigoroso. Si recuerda correctamente, aunque Dark Fruit pertenece a Logía, no puede convertirse en un elemento como otros Logía y, en cambio, sufre el doble de daño por dolor. La estructura corporal de este tipo es realmente un misterio. ¿Ha disparado el mariscal de Marina? En ese momento, Avalo Pizarro a un lado se rió a carcajadas. Dado que tu plan no puede tener éxito, ¿por qué no nos separamos? ¿O puedes reconocerme como el Capitán Miau? ¡Auge! The Hatch voló hacia adelante y golpeó a Pizarro en la cabeza, derribándolo con gran fuerza. Ladrón jajaja, The Hatch se rió dos veces y dijo. Es solo un pequeño revés, Pizarro, mientras la habilidad de la Ozi siga ahí, continúa siguiéndome y siempre obtendrás lo que quieres. Hay una cosa que decir, pero no está fanfarroneando. Las habilidades físicas de The Hatch no son débiles, junto con la extraña habilidad de Dark Fruit y su fuerte vitalidad, incluso si no puede obtener Jock Fruit temporalmente, será una gran amenaza en el futuro. ¡Vuele, profesor! Avalo Pizarro se cubrió la cabeza, miró fijamente a IU-120 con ojos sombríos durante un rato y luego se rió a carcajadas. ¡Ja ja ja! Entonces volveré a confiar en ti, Miau! ¡Eh! Caterina de Ponce pellizcó la cintura y sonrió coquetamente. Simplemente sal y la gente podrá volver a coleccionar hermosas cabezas. De todos modos, hemos unido fuerzas, así que no hay necesidad de preocuparse. Dijo Shiryu suavemente, mordiendo su cigarro. Estos viciosos criminales todavía aceptaron que The Hatch fuera su capitán. Baste resaltar la poderosa impresión que estos últimos dejaron en sus corazones. ¡Alala, no crees que puedas evacuar aquí de forma segura, ¿verdad? Una ráfaga de aire frío salió de la espalda de The Hatch, congelando a varias personas en cúbitos de hielo en un abrir y cerrar de ojos. Es el almirante Aokiji. Tiene encerrada a la banda de barba negra. Los marines, que todavía estaban un poco asustados, gritaron emocionados al ver esta escena. Como máxima potencia de combate del gobierno mundial, la existencia de tres almirantes sin duda puede desempeñar un papel en la estabilización de la moral del ejército. ¡Auge! ¡Auge! ¡Bang! 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 Se escucharon varios disparos y las balas rodearon el ácide conqueror y se enfocaron precisamente en las esculturas de hielo, derribando la gruesa capa de hielo en el exterior. Hay una persona más allá, Jika. Un infante de marina señala el hombro de San Juan Wolf. Efectivamente, sentado en él había un hombre que llevaba un sombrero extraño y una venda en el ojo derecho, sosteniendo un arma larga y apuntando en dirección a Aokiji. ¡Ladrón! ¡Ja, ja, ja! Barba negra se quitó los residuos de hielo de su cuerpo y se rió a carcajadas. No es tan fácil tratar con los socios cuidadosamente seleccionados de la OCI. Mientras hablaba, puso la palma de su mano en el suelo, condensando una gran cantidad de oscuridad. Aunque no obtuve lo que quería, ya que se te ha declarado la guerra, guardemos algo en la memoria. Cueva oscura. A medida que la espesa niebla negra como un pantano se extendía, edificios, piedras, armas restantes e incluso cadáveres fueron absorbidos por la cueva formada por la oscuridad en un instante. Después de que la oscuridad se disitó, el espacio abierto frente a Barba Negra obviamente se había convertido en un enorme pozo cubierto de una espesa niebla negra. ¡No sigáis destruyendo Marinette! Al ver esto, Sengoku gritó de nuevo, saltó alto y lo abofeteó. ¡Agua oscura! Barba Negra sonrió siniestramente, estiró sus cinco dedos y una oscuridad arremolinada absorbió la onda de choque de la palma de Sengoku. ¡Ladrón! ¡Ja ja ja! Dije antes, la habilidad es inútil para mí. Viejo, los mismos movimientos no funcionarán para nosotros una segunda vez. Un hombre corpulento con cabello morado y una máscara de luchador saltó por el aire y le dio un codazo a Sengoku. Sin embargo, pronto fue enviado a volar por un puño de hierro. Garp, Sengoku miró al hombre y le preguntó. ¿Te has recuperado de tu dolor? Este anciano no es el tipo de persona que está obsesionada con el amor de sus hijos. Garp apretó los puños y sonrió. Pero, además, no debemos permitir que estos jóvenes piensen que los viejos somos completamente inútiles. ¡Ladrones! ¡Ja ja ja! ¿Los dos viejos medio enterrados planean cooperar de nuevo? Te has dijo con una sonrisa siniestra. Entonces deja que acompañes a papá en el camino juntos. Y tú, miró a Luen con crueldad y dijo. Si te atreves a destruir el plan de la OCI, entonces destruyelo con Marinette. Mento. Este chico siempre está lleno de confianza. No hablemos de no obtener la habilidad de Shock Fruit, incluso si la tuviera, frente a las principales fuerzas de combate de los dos cuarteles generales navales, ¿cómo me atrevo a decir tal cosa? Creo que será mejor que sobrevivas primero. Luen hizo un puchero, sacó un cigarrillo y se lo metió en la boca. ¡Luyen! Pero en este momento, un grito familiar sonó de repente en el oído de Luen. Escuchó la reputación y miró, pero vio que Nami estaba luchando duro en manos de San Juan Wolf. El rostro de Luen se volvió frío de inmediato y sostuvo su mano sobre el mango del cuchillo, listo para correr hacia allí. Pero en el segundo siguiente, la comisura de su boca volvió a levantarse ligeramente y su figura se estancó en el aire. La próxima vez imitemos un poco más a Katerina Leppen. Nami se quedó atónito cuando escuchó las palabras y sonrió encantadoramente. ¿Te han atendido? Inmediatamente, una figura vigorosa y sexy apareció de repente sobre San Juan Wolf, envuelta alrededor del puño de hierro del Conqueror aquí y golpeada. Duele. San Juan Lobo malo soltó sus manos doloridas, se cubrió la cabeza, se inclinó levemente hacia atrás y cayó hacia el mar. Y esa Nami giró con flexibilidad en el aire, revelando nueve colas, y volvió a adoptar la apariencia de Katerina y de Pon. ¿Eh? Luen, ¿ella también es una bestia fantasma? Al observar las extrañas características animales del oponente, Nami se rascó la cabeza en el aire y le preguntó a Luen. Recordó que Luen dijo que las bestias fantasmas son incluso más raras que Logia, ¿por qué hay tres en una batalla ahora? La aparición del mariscal Sengoku después de su transformación en este momento es obviamente también la característica de las bestias fantasmas. Bueno, después de todo, son piratas del nuevo mundo. Luen asintió y sonrió. Sin embargo, la habilidad del oponente es realmente asombrosa y su transformación puede escapar a la percepción del conocimiento. Agua oscura. En ese momento, una fuerte fuerza de succión golpeó a Luen, tirando su cuerpo hacia atrás de repente. En el segundo siguiente, Barba Negra ya había pellizcado el hombro de Luen y dijo con una mueca de desprecio. Ladrón jajajaja, ¿qué te parece? No puedes seguir mostrando tu habilidad con la fruta. Hay una cosa que tienes que resolver. Luen puso su mano sobre la empuñadura de su espada con calma y dijo. No solo soy una persona capaz, sino también un espadachín. Aliento de trueno. Tres formas reuniendo mosquitos en trueno. Vaya, ah, ah, huele, duele. Barba Negra cayó al suelo dolorido, rodando una y otra vez, su cuerpo todavía entrelazado con finos relámpagos negros. Luen se paró frente a él sosteniendo una espada de madera y con un movimiento de su brazo, quería cortarle la cabeza de Barba Negra por completo. La hoz y no lo cree, ¿perdiste la cabeza y puedes recuperarla? Tu pareja es un dolor de cabeza, una luz fría de repente se bloqueó frente a Luen. Shilio de la lluvia sostuvo la tormenta en su mano y le dijo con una sonrisa siniestra a Luen. Ya que hace un momento te llamaste espadachín, déjame seguir siendo tu oponente. Eso depende de si tienes las calificaciones. Luen se rió entre dientes, se dio la vuelta y cortó al oponente con una espada. Aliento de agua dos formas rueda hidráulica. La fuerte corriente de agua se balanceó junto con la espada, lo que obligó a Shilio a dar un paso atrás inmediatamente y levantó la espada para enfrentar los continuos golpes cortantes. Al mismo tiempo, Katerina Daipen también sacó el mosquete de su cintura y le dijo con una sonrisa a Nami. Niña, toma tu hermosa cabeza como regalo de amor y dámela. De ninguna manera. Nami frunció los labios con disgusto, tu expresión es repugnante. ¿Qué dijiste? Katerina Daipen inmediatamente levantó las venas de sus cejas, levantó su mosquete y disparó a Nami. Sin embargo, la bala alcanzó el fantasma del oponente. Ella se sobresaltó y estaba a punto de salir volando, pero quedó impresionada por el golpe de Nami. Te toqué. Nami sonrió con picardía y luego adoptó la apariencia de Lurien, con algunas hebras de fuego de zorro verde persistentes. Es realmente una habilidad interesante. Otil de todo el mundo se está poniendo serio, Kizaru, que estaba persiguiendo a los desertores restantes de los piratas de Barba Blanca, miró el campo de batalla no muy lejos y dijo con una sonrisa miserable. Estos dos pequeños son más confiables de lo que el viejo imaginaba. No mires a tu alrededor, oye. Cuando varios capitanes lo vieron girar la cabeza, inmediatamente blandieron sus cuchillos y lo atacaron. Auge. El ataque fracasó, Kizaru se convirtió en un rayo de luz, se esquivó hacia un lado, pateó hacia un lado, provocando una explosión y expulsó a los capitanes. Al observar todo el campo de batalla de Marineford en este momento, la atmósfera trágica se volvió cada vez más intensa. En el campo de batalla, ya sea marine o pirata, todos parecen estar atrapados en la melodía de la matanza y controlados por el deseo de victoria. El marine caído no se curó y sus colegas pasaron por encima de su cuerpo y continuaron luchando con sus oponentes con armas. Especialmente después de derretir la capa inferior, Akainu, quien reapareció en el campo de batalla, se enfrentó a la mitad de los capitanes de los piratas de Barba Blanca que estaban a cargo de la retaguardia, y obviamente estaba loco. En ese momento, ya había sufrido muchas heridas de la batalla anterior, pero aún así, todavía había dos capitanes que estaban quemados en todo el cuerpo. Ups. El barco está congelado. Algunos de los piratas que escaparon del puerto miraron sorprendidos el mar helado, pero frente a ellos estaba Aokiji, que estaba cubierto de aire frío. De repente, el cuerpo de Akainu se elevó en el aire, se convirtió en una enorme bola de magma y cayó frente a Hinbei, quien huía con Luffy en sus brazos. Dije, no dejaré que te escapes. La sangre goteaba de la comisura de su boca, pero aún así dijo con voz profunda. No creas que podrás sobrevivir. Dame el hijo del dragón. Ni se te ocurra. Hinbei gritó con ojos firmes. Ya he decidido que incluso si arriesgo mi vida, protegeré a este hombre. ¿Sí? El brazo de Akainu se convirtió en un puño enorme y se giró violentamente hacia Hinbei. Pero en el segundo siguiente, una figura de repente recogió a este último y voló a Kongchen. Capitán Buggy. Salvó a los de sombrero de paja y a Hinbei. Los prisioneros que escaparon de la prisión de repente mitorearon con admiración. Pero antes de que se llenaran de alegría, un puño de magma gigante los golpeó directamente a los dos, perforando directamente el pecho de Hinbei. ¡Cúbrelos! Marco gritó inmediatamente al ver esto. El resto de los capitanes inmediatamente se reunieron nuevamente al escuchar esto. No perdonéis a este malvado pirata. Gritó Akainu, tirando a un capitán al suelo con un puñetazo. ¡Ladrón! ¡Ja ja ja ja! Nadie puede tocarme, destruiré todo y lo ahogaré todo. Al mirar el caótico campo de batalla, Barba Negra se rió a carcajadas. Cero. Majestad del León. Majestad del León. Gobierna el lugar, la tierra enrollada. De repente, una cabeza de león gigante hecha de agua condensada rugió y lo atacó. También contenía a Shiliu que había perdido el conocimiento. Pide flores y permite que tú también experimentes la sensación de perder tu habilidad. Dijo el buen con un vestido ligeramente áspero y una ligera sonrisa. ¡Ladrón! ¡Ja ja ja! La mera agua no puede hacerme nada. Lobo malo. De repente, una figura corrió frente a Barba Negra, bloqueó la envoltura de la cabeza del león con su enorme cuerpo, y luego vio que el cuerpo del lobo de San Juan se hacía cada vez más grande, y finalmente atravesó toda la prisión de agua de la cabeza del león. ¡Paremos aquí! En ese momento, una voz resonó repentinamente por toda la plaza. Vi a Kevi parado frente a Acaíno que continuaba atacando a los piratas, y dije con mocos corriendo por su nariz. No luchen más, ya es suficiente, obviamente hemos ganado, y los marines tienen familiares esperándolos, es hora de curar las heridas, no desperdicien la vida tres por nada. Cero. Todo el campo de batalla quedó en silencio debido a sus palabras. Acaíno miró a Kevi en silencio, el magma seguía rodando entre sus brazos y luego dijo en voz baja. ¡Marine no necesita cobardes! Una hoja afilada apareció de la nada y se posó sobre su puño de magma. Bien hecho, Marine, el tiempo por el que arriesgaste tu vida, aunque no sé si es bueno o malo, es suficiente para cambiar el destino del mundo. Bueno, ¿hay otros cuatro emperadores? Kizaru levantó su dedo y cargó lentamente el láser. Quédate quieto. Kizaru. Un hombre de pelo blanco con un cigarrillo en la boca se sentó en la vela y apuntó con una pistola a Kizaru. ¡Ay, Van Beckman! Kizaru levantó las manos y se rió entre dientes. Son los cuatro emperadores Shanks. ¿Cómo llegaron aquí? Estoy aquí para poner fin a esta guerra. El pelirrojo guardó su espada larga y dijo en voz alta. Si esta batalla continúa, sólo aumentará las bajas de los dos ejércitos. Si todavía hay personas que no han luchado lo suficiente, entonces ven a pelear con nosotros. Después de terminar de hablar, había varias figuras detrás de él. Son los oficiales de los piratas pelirrojos. Todos, por favor háganme un favor. T.S.K., por tu cara, ¿estos tipos viciosos merecen ser liberados para dañar a los civiles? En ese momento, de repente sonó una voz algo perezosa. Vi a Luh emblandiendo la espada de madera, aprovechando la habilidad de balba negra para evitar el corte, y le corté el brazo izquierdo con una espada. Luh emblandiendo la espada de madera, aprovechando la espada de madera y le corté el brazo izquierdo con una espada.